Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Pedagógica Nacional. El motivo de esta reunión el día de hoy es el encuentro, discusión de la propuesta de alineamientos de políticas de calidad de las licenciaturas en Colombia. Este evento tiene dos partes que se desarrollan, una el día de hoy, la otra el día de mañana. En este sentido entonces voy a dar lectura de la agenda del día de hoy. Primero, himno nacional de la República de Colombia e himno de la Universidad Pedagógica Nacional. Segundo, palabras de bienvenida a cargo del señor rector de la Universidad Pedagógica Nacional, el profesor Adolfo Leona Tortuga Cruz. Tercero, palabras de bienvenida del coordinador del proyecto de investigación diseño de alineamientos de política para el fortalecimiento de los programas de licenciatura en Colombia y para la disminución de brechas de calidad, profesor Edgar Orlai Balbuena Usa. Cuarto, socialización y discusión de avances de la investigación, diseño de alineamientos de política para el fortalecimiento de los programas de licenciatura en Colombia y para la disminución de brechas de calidad, presenta el equipo de investigación. Quinto, socialización de la propuesta de alineamientos de política orientados al fortalecimiento de los programas de licenciatura en Colombia y la disminución de brechas de calidad, haciendo énfasis en los referentes de calidad, propósitos, la estructura y las estrategias. Presenta la vicerectora de gestión, la profesora Sandra Patricia Rodríguez y la profesora Olga Cecilia Díaz. Sexto, trabajo de subgrupos, tomando como objeto de análisis la propuesta de alineamientos de política, referentes de calidad, propósitos, estructura y estrategias, actividad dirigida por equipo de investigación. Como séptimo punto, tenemos el fin de la jornada para el día de hoy. Vamos a dar inicio entonces a la agenda del día. Les pido por favor que se pongan de pie para los ambos. Primero, himno nacional de la República de Colombia, seguido del himno de la Universidad Pedagógica Nacional. ¡Gracias! 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 Antes de dar paso a las intervenciones, vale la pena presentarles a las personas que nos acompañan el día de hoy en la mesa. A mi izquierda se encuentra la profesora Sandra Rodríguez. Ella es vicerectora de gestión universitaria de la UPN, seguida del señor rector de la universidad, el profesor Adolfo León Atortúa Cruz. Nos acompaña también el coordinador de proyecto, el profesor Edgar Orlai Balbuena. Y para finalizar, nos acompaña el vicerector académico de la universidad, el profesor Mauricio Bautista. Segundo, palabras de bienvenida a cargo del rector Adolfo León Atortúa Cruz, de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Cumplimos por fin una cita que habíamos previsto en diciembre pasado. Ahora, recordemos un poco, nos habíamos comprometido a vernos en Villarileva. Cambiamos, mas no abandonamos la idea. Hubo algunas complicaciones por las fechas, pero finalmente, decidimos aplazar el evento de Villa de Leiva, que será el siguiente, y hacer este que estamos realizando hoy y mañana en el octavo. Primero, porque nos parece de suma importancia presentarles a ustedes los resultados de un proyecto de investigación que, con el apoyo de Conciencias y el aval del Ministerio de Educación, en buena medida, proyectará el devenir de las licenciaturas en el país. Pero, en segundo lugar, muy importante, recordemos que enviamos una carta al Ministerio de Educación en donde planteábamos tres solicitudes concretas. La número uno, que se estudie con respecto a las universidades públicas el apoyo a todas las licenciaturas y que, en el caso de aquellas que, por uno u otro motivo, a juicio del CNA, no reúnan las condiciones plenas de acreditación, no se les suspenda de ninguna manera el registro calificado, se les otorgue una acreditación, que con seguimiento pueda llegar a cumplir esos requisitos. Según la solicitud que presentamos al Ministerio de Educación Nacional, que la exigencia del nivel B1 en inglés para todos los egresados de la licenciatura se aplace y se dé por lo menos el tiempo suficiente a una cohorte, ya que esta meta precisaría de toda una reestructuración de nuestros planos de estudio. Y tres, que necesariamente cualquier decisión en el primero y el segundo punto tiene que contar con un apoyo presupuestal excepcional para las licenciaturas. La perspectiva que en un momento nos dieron de créditos es absurda. Necesitamos un presupuesto especial de excepción para las licenciaturas y puede hacerse más allá de la ley 30, más allá de lo que estamos tramitando en el Congreso de la República y ahora les contaré un poco, el Ministerio de Educación puede con recursos de reforma tributaria que están reemplazando al CRE destinar una partida especialmente dirigida para las licenciaturas. Está en su haber, puede ser su decisión, no es algo que nos inventemos, tiene las herramientas jurídicas con las que pueden tomar esta decisión. sobre esta carta la viceministra de Educación Natalia Ruiz ya se ha expresado en algunos eventos y particularmente en una última reunión diascopal. Pues bien, nosotros quisimos reunir este evento en donde estamos aquí los directivos de gruesa parte de las unidades académicas en educación del sistema universitario estatal, reunir este evento digo, con el que tenemos mañana que es el Consejo Nacional de Vectores del Sur y creo que allí nos anotamos un punto primero porque interesamos a los rectores de las universidades públicas de todo el país en un tema como es el de las licenciaturas y yo sé muy bien que hay universidades públicas en donde la facultad de educación es relegada a un segundo plano y en donde nuestros rectores no han estado muy a la altura de trabajar por las licenciaturas me disculpan que haga esa referencia pero sé que es una realidad y cuando entramos entonces el tema en el Consejo Nacional de Rectores lo colocamos al orden del día de todas las universidades públicas pero además escogimos ese escenario porque queremos también que cualquier posibilidad de acuerdo con el Ministerio de Educación para trabajar de aquí en adelante lo de las licenciaturas se dé como compromiso ante el Consejo Nacional de Rectores mañana nos acompañará entonces la viceministra esperamos que oficialmente nos responda a las solicitudes esperamos que de alguna manera pues empecemos a trabajar en esa línea y que mejor que sea en presencia de todos nosotros porque esta comisión que se ha creado en el SUE queremos se proyecte con mucha fuerza con la fuerza que merece la educación en Colombia pero además tenemos una coyuntura muy importante en el país el Ministerio está trabajando el Plan Nacional de Senado de Educación plan en el cual en su elaboración nosotros la refiero a todos nosotros no estamos participando está la Universidad Pedagógica en la Comisión Académica pero creemos que eso debe ir más allá que necesitamos una presencia pero tal como se lo he planteado al Ministerio de Educación necesitamos discutir en el país una política pública para la formación de maestros en Colombia más aún en una coyuntura de posacuerdo como la que empezamos a transitar entonces muy importante decirle al Ministerio que si un interlocutor tiene para discutir esa política de formación de maestros es la Comisión de Unidades Académicas del SUE en Educación porque somos justamente los principales formadores de formadores en el país el acto de mañana entonces esperamos sea una inserción por puerta grande con el sistema universitario estatal de esta comisión y esperamos haya por lo menos una respuesta concreta del Ministerio en estas direcciones que nos trase además el rumbo y allí pues que hayamos tomado la decisión de reunir este evento de discusión del proyecto de investigación que tiene que ver con todos nosotros y nosotras y reunirlo con el de mañana que es el Consejo Nacional de Rectores creo además que es la primera vez que los directivos en educación de todo el país participamos en una reunión con los rectores de las universidades públicas de todo el país y eso pues es también importante la oferta que nos hiciera la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja cuyo de Colombia con sede de Tunja cuya decana está por llegar quedan bien está pendiente tenemos que fijar la fecha no nos salimos de Villa de Leyva nos vamos a reunir en su momento finalmente como anuncié se iba a explicar explico un poco lo presupuestal también mañana en el Consejo Nacional de Rectores vamos a trabajar lo que tiene que ver con la financiación de la educación superior pública un poco en torno a la reforma tributaria y también pues es muy importante que nosotros estemos aquí como les decía existe la posibilidad jurídica y legal concreta de que el Ministerio designe una partida especial para las licenciaturas de las universidades públicas segundo estamos trabajando un proyecto de ley en el Congreso de la República para que el presupuesto general de las universidades se incremente cuatro puntos por encima del IPC a partir del próximo año soluciones que unidas a las de la reforma tributaria que discutiremos mañana en el Consejo de Rectores son muy importantes para la universidad pública entonces que bueno que nos acompañen también en esas deliberaciones que escuchemos al Ministerio de Educación de manera directa y que de alguna forma participemos sin más bienvenidas bienvenidos siéntanse una vez más en su casa y reciban este abrazo siempre cálido de la Universidad Pedagógica Nacional para todos y todas ustedes volverán muchas gracias como tercer punto entonces tenemos unas palabras de bienvenida a cargo del profesor Edgar Orlai Balbuena coordinador del proyecto de investigación diseño de alineamientos de política para el fortalecimiento de los programas de licenciatura buenos días reciban un fraternal saludo del equipo de investigación del proyecto diseño de políticas para el fortalecimiento de el gobierno de Colombia y la dimensión de empresas de calidad estamos realmente muy emocionados muy motivados de contar con su participación es muy grato saber que contamos con una continuidad en el proceso el año pasado tuvimos la oportunidad de conocerlo de presentar el proyecto posteriormente tuvimos la oportunidad de visitar la parte de las regiones del país en tanto los amantes de la investigación recogiendo datos que den sentido a la formulación de políticas para la formación inicial de los profesores en nuestro país tiene muchísimo sentido contar con su participación y como hemos contado en anteriores ocasiones en el año pasado en los foros nacionales que realizamos en las visitas en el sector de la licenciatura porque consideramos que el diseño de las políticas de educación ha de tener la participación de los actores que estamos día a día en la formación de los licenciados de la institución inicial del país por eso para nosotros es realmente significativo este espacio que no es visto como la manera de legitimar unas políticas que están escritas en blanco y negro sobre el papel desprotestas de esa contextualización sino contar con la participación real de los actores que estamos implicados en el proceso de formación de maestros el evento que vamos a tener el día de hoy y el día de mañana tiene fundamentalmente dos propósitos por una parte queremos socializar con ustedes y además de socializar discutir con ustedes los hallazgos de los resultados de la investigación en lo que llevamos hasta el momento ¿en qué sentido? es muy importante contar con su participación con su mirada con su análisis respecto a esos resultados de investigación dado que constituyen el pilar para la formulación de los elementos de política de fortalecimiento del programa de licenciatura y la disminución de la derecha de calidad entonces hoy en la mañana el trabajo estará concentrado en la socialización de los resultados de la investigación y la retroalimentación de su parte para darle más fuerza digamos a 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 respecto a la estructura del documento, el marco teórico, conceptual en el cual se basa el documento y los grandes focos o líneas de acción de las estrategias que estamos planteando allí. En suma, la meta de este proyecto es que, de este evento académico, es que al terminar de mañana tengamos esa retroalimentación y contemos con un documento más robusto, el cual a su vez pretendemos socializar en un evento más grande y aproximadamente en un mes en un foro nacional. Es muy significativo la presencia de ustedes acá, además de lo que constituye esa Comisión de Unidades Académicas del Sistema Universitario Estatal, dado que sabemos que parte de las desigualdades tienen que ver también con lo público en las universidades estatales y desde ese punto de vista consideramos estratégico que estas universidades tengamos este primer nivel de debate del documento. Sin más preámbulos, entonces, bienvenidas, bienvenidas nuevamente. a participar muy activamente en esta actividad. Y para dar inicio desde el inicio, allá en la fase de la socialización de los resultados, vamos a hacer una rápida ronda de presentación, dado que no todas las personas que están sobresistudidas en la técnica de los países, vamos a ser muy ágiles, por favor, en la presentación. Buenos días, mi nombre es Sonia Gómez Benítez, directora de la Escuela de Educación de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga. Miguel Cabelé Castillo de Cuadros, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de la Universidad de San Francisco de Pablo Santander, Cúcuto. Buenos días, mi nombre es Isabel Garzón, soy profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y hago parte del equipo de investigación que vamos a presentar hoy en la escritura. Buenos días, mi nombre es Ana Cristina León, soy profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Bucaramanga Nacional y hago parte del equipo que presenta los resultados. Muy buenos días, Olga Cecilia Díaz, profesora de la Facultad de Educación, también integrante del proyecto de investigación. Buenos días, mi nombre es Diego Arias, soy profesor de la Universidad de Estrital Francisco José de Caldas y estoy vinculado a este proyecto de investigación con la Universidad Pedagógica. Buenos días, Clara Esperanza Pedraza Goyeneche, de carga nacional de la Escuela de Ciencias de la Educación y de la Universidad Nacional de la Universidad de Ciencias de la Universidad de Caldas. Buenos días, mi nombre es Javier Taborda Chaurra, director del Departamento de Estudios Educativos de la Universidad de Caldas. Buenos días a todos, soy Claudia Patricia Leguizamón, directora de la Universidad de Caldas. Muy buenos días, mi nombre es Manuel Eduardo Osman Mora, soy el decano de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Caldas y de la Educación de la Universidad de Los Llanos, vengo de Villavicencio. Buenos días, mi nombre es Guillermina Rojas Noriega, yo vengo de la Universidad de la Amazonia. Soy la decana, gracias. Buenos días, mi nombre es Guilherme Andrés López Gómez, vengo también de la Universidad de la Amazonia, coordinadora del programa de licenciatura en ingresa. Buenos días, soy Nidia Guzmán Durán, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Subcolombiana de Neymar Huido. Buenos días, le saluda Juan Barbosa Rodríguez, decano de la Facultad de Educación y Ciencias de la Universidad de Azucar. Buenos días, mi nombre es Luda Ángela Ortiz Nieves, vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Buenos días, Mario Montoya, decano de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Distrital. Muy buenos días, yo soy Marlene Serrano, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico, una representación de la Universidad de Azucar, por no poder asistir en el día de hoy. Soy coordinadora del programa de educación especial. Buenos días a todos, Miguel Alfonso, decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Azucar. Buenos días, mi nombre es Angelmiro Galindo Martínez, decano de la Facultad de Educación de Armenia, Quindío. Buenos días, mi nombre es Nelson Torres, de la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño, Ciudad de Pasto. Buenos días, soy estudiante del doctorado Héctor Alexandre Fanador, vengo a acompañarlos en esta mañana para escuchar las ponencias de ustedes. Gracias. Buenos días, soy Dora Manjarres Carrizales, docente de la Universidad Pedagógica, estudiante del doctorado y estoy trabajando con el grupo de investigación dentro del doctorado. Gracias, Gonzaga Castro Arboleda, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Tecnológica de Pereira. Buenos días, mi nombre es Fausto Peña Rodríguez, decano de Educación de la Universidad Pedagógica de Nación. Buenos días a todos y todas. Jaime Maestra Ponte, de la Universidad Popular de César, en Pallupán. Buenos días, André Palito Velázquez, decano de Facultad de Educación, Universidad de Tolima. Buenos días, Carlos Alarcón Contreras, decano de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad de Córdoba, Montería, Córdoba. Buenos días, Rafael Ríos, director del Instituto de Educación y Pedagogía, Universidad del Valle. Muy bien, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Leonardo Fabio Martínez Pérez, soy el decano de la Facultad de Ciencias de Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidos. Buenos días, yo soy Jorge Enrique Salamanca Céspedes, estudiante del Doctorado Institucional de Educación. Buenos días, mi nombre es Germán García, estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Buenos días, mi nombre es Yamira Pedrazo, soy docente de la Universidad Pedagógica y Tecnología de Colombia y estudiante del Doctorado Institucional de Educación. Buenos días, mi nombre es Diego Sánchez, representante estudiante del Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional. Buenos días, mi nombre es Gabriela Cucillo, soy auxiliar de la Investigación y estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Buenos días, mi nombre es Camila Churi y también soy auxiliar en la Investigación. Para dar un desarrollo un poco más orgánico a las socializaciones que tenemos el día de hoy, me parece importante señalar los tiempos previstos de las intervenciones. Entonces, para el cuarto punto, que es la socialización y discusión de avances, a cargo del equipo de investigación, tenemos dos horas previstas entre las 10.30 y 12.30 de la mañana. A las 12.30 tenemos un espacio para almuerzo que va hasta las 2 de la tarde. El quinto punto, que es la socialización de la propuesta de alineamientos de política, a cargo de la profesora Sandra Patricia Rodríguez y Olga Cecilia Díaz, va de 2 de la tarde a 3.30 de la tarde. Y por último, el trabajo en subgrupos, tomando como objeto de análisis la propuesta de alineamientos, a cargo del equipo de investigación, va de 4 a 6 de la tarde. Les recuerdo también que el día de mañana, la gente inicia a las 7.30 de la mañana, con la socialización de relatorías, síntesis de planteamientos y proyecciones, a cargo del equipo de proyectos y los relatores. A las 8.30, de 8.30 a 9.30, tenemos un refrigerio y luego los invitamos a que nos acompañen en el evento que tendremos con el Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal. La dinámica de trabajo va a ser la siguiente. Los resultados de la investigación van a ser presentados por los diferentes integrantes del equipo. Dado que hay bastantes resultados y que es nuestro interés la retroalimentación, les entregamos a ustedes una fotocopia de todas las diapositivas. ¿En qué sentido? Para poder racionalizar mejor el tiempo, para no estar interrumpiendo la presentación, les sugerimos, les solicitamos que ustedes consideren importante, tomen sus notas de campo, sus preguntas y al final de la presentación de los resultados abrimos la discusión y la socialización de la mente. Entonces, bueno, iniciamos la nueva presentación. Bueno, mientras aquí nos organizamos un poquito con los temas técnicos, yo voy presentando, bueno, ya conocieron al equipo en la presentación, groso modo vuelvo a leer los nombres, Edgar Olay Balbuena, que es el coordinador, la suscrita, quien les habla, la Cecilia Díaz, Sandra Patricia Rodríguez, Isabel Garzón, Diego Arias, Ana Cristina León, nuestros auxiliares que también tuvieron oportunidad de presentarse, María del Pilar Londoño, Helman Cantor, Laura Dan Trujillo, Camila Shuri, nos acompañaron en ciencias de estado también estudiantes de pregrado en calidad de monitores, y ahí en la presentación ustedes ven los grupos de investigación que hemos liderado esta investigación. No los voy a mencionar, dado que ustedes lo tienen en su presentación y para efectos de los tiempos. La pregunta que organizó esta investigación y que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer en una socialización anterior, brevemente la recuerdo, nos preguntamos por la manera como se configura el Sistema Nacional de Acreditación, los referentes que identifican las brechas en la consecución de la acreditación de alta calidad de las licenciaturas, con miras a diseñar lineamientos de política de calidad orientados a disminuir las brechas identificadas. Recuerden que este proyecto surge en el marco de una convocatoria que hizo conciencias a partir de un convenio establecido con el Ministerio de Educación Nacional, y en ese sentido, digamos, hay unas aspiraciones de producción de conocimiento ligado a la idea de las brechas. En el marco, por supuesto, de los debates que hemos desarrollado, hemos recontextualizado la idea de las brechas, y por eso, cuando formulamos lineamientos, vamos a aludir a lineamientos para la disminución de las desigualdades en la calidad de los programas de licenciatura. El objetivo general, por supuesto, derivado de esta pregunta, tiene que ver tanto con la elaboración, que nos permite generar unas comprensiones sobre la situación de los programas de licenciatura en el país, que va a sustentar y a fortalecer la propuesta de lineamientos de política que hoy ustedes van a ayudarnos a enriquecer. Objetivos específicos, por supuesto, hacen un desagregado de cada uno de estos componentes. Por un lado, identificar y analizar las brechas de los programas de licenciatura, que se genera a través del análisis documental de los procesos de acreditación, y de lo que ha sido en general todo el desarrollo del Sistema Nacional de Acreditación en Colombia. En una etapa intermedia, hemos hecho un trabajo de debate de los hallazgos del análisis documental con los responsables de los programas, para identificar potencialidades y dificultades de la experiencia colectiva. Eso se adelantó en el marco de los foros regionales, en el que muchos de ustedes tuvieron oportunidad de acompañarnos y apoyarnos. Nosotros, recuerden, hicimos una sistematización de la situación de los programas de licenciatura en cada una de las regiones, que es otro de los insumos y los desarrollos que generamos, y en ese escenario tuvimos oportunidad de enriquecernos con las problemáticas y los análisis desde la experiencia de cada uno de los programas. En tercer lugar, trazar las estrategias, que tienen que ver con el cuarto también, que conduce a la formulación de los lineamientos de política. Obviamente, el carácter de la investigación implicaba tanto hacer un trabajo de investigación documental, que tiene que ver con la primera de las fases, que fue analizar distintos tipos de documentos, bases de datos, documentos de política y medios informativos. Medios informativos, porque también le hicimos un seguimiento al debate que se ha desarrollado, sobre todo en prensa, en relación con los programas de licenciatura. El otro nivel de la investigación, el otro enfoque metodológico, tiene que ver con una investigación de carácter interpretativo y participativo, que se generó en el marco de los foros regionales, los grupos de discusión, y las visitas a los programas que adelantamos en distintas regiones del país, y que nos permiten dar cuenta de los procesos de apropiación del sistema de aseguramiento de la calidad. Sobre todos estos asuntos, ustedes hoy van a conocer los desarrollos que hemos ido configurando en los análisis. Y en último lugar, está el abordaje participativo en la construcción de los lineamientos de política, que es justamente el escenario en el que nos encontramos. Además del evento que estamos realizando con ustedes, tendremos un foro nacional que está previsto para el 7 de abril, en el que convocaremos a toda la comunidad educativa de los programas de licenciatura, que participaron en los foros regionales, y que ahora nos van a acompañar también para conocer estos desarrollos, y para presentarles la nueva propuesta de lineamientos, que se configura con los aportes de la jornada de hoy. En ese sentido, sus elaboraciones, sus críticas, para nosotros van a ser valiosísimas para fortalecer este primer borrador de propuesta de lineamientos. Aquí, por grosso modo, yo les voy a ilustrar la estructura que tenemos en el documento. No toda la vamos a presentar exhaustivamente, pues por cuestiones de tiempo, y por la complejidad de cada tópico, pero es para que ustedes sepan los documentos que ustedes finalmente recibirán producto de este trabajo de investigación. Vamos a tener un primer capítulo que va a dar cuenta de las políticas de calidad de información inicial de los educadores en Colombia, tomando en consideración tanto los referentes nacionales como internacionales, sobre todo derivados de la política nacional e internacional. Vamos a tener en ese sentido, en primer lugar, un contexto internacional de las políticas de calidad de la educación superior y de la formación de los educadores, un balance sobre los planteamientos de la calidad de la educación superior en los planes de desarrollo, y en las políticas de formación inicial de los educadores, los rangos del periodo de tiempo son más o menos equivalentes, y están ligados, por supuesto, a las transformaciones que se han producido en las orientaciones de la política en este campo. El segundo capítulo tiene que ver con la calidad de la formación de educadores y de los programas de licenciatura en algunos medios informativos nacionales, particularmente en el periodo de 2011-2016. Este es el único capítulo que ustedes hoy no van a conocer desarrollos, porque nos tocaba, digamos, agotar por tiempos los alcances de esta presentación, pero sobre ellos también conocerán unos balances muy interesantes del seguimiento que les hemos hecho a los planteamientos que circulan especialmente en los medios de prensa y medios virtuales. El tercer capítulo, que sí vamos a presentar el día de hoy, desarrollos, una síntesis, es el balance de los programas de licenciatura en el sistema de aseguramiento de la calidad. Sobre este panorama ustedes ya conocieron la versión del análisis de la situación regional y algunos planteamientos también generales de la situación nacional. Son documentos distintos que tenemos y que hemos producido, y en el caso del día de hoy, haremos una síntesis en los dos niveles. Un primer nivel es mostrarles en general cómo están en este momento distribuidas los programas de licenciatura en el país, independientemente de su condición de tener registro practicado o acreditación, en una distribución según regiones, según sector y carácter de las instituciones de educación superior, según la metodología, y según las áreas fundamentales y para la enseñanza a grupos etarios. La aspiración que tenemos con estos mapas es que también los capitalicemos de muchas maneras, ¿no? A propósito de las exigencias que nos hacen de justificación de necesidades de desarrollo e inclusive de nuevos programas de licenciatura, nosotros queremos que ustedes lean esos datos también en clave de necesidades de formación, porque ahorita, como lo verán a través de los datos, es evidente el desarrollo desigual que tenemos en Colombia y sobre el cual tendríamos que hacer también análisis de las problemáticas que se derivan de ese desarrollo tan desigual en el país. Vamos a hacer una presentación de las tendencias en la evaluación externa de los programas de licenciatura que tienen acreditación de alta utilidad, leído desde las resoluciones que produce el Ministerio de Educación y desde una lectura de las recomendaciones que presenta el Ministerio a aquellos programas a quienes les da voz de aliento para continuar su trabajo, pero no les otorga la acreditación. Accedimos a esos documentos y, por supuesto, no nos interesan los datos de los programas ni de las universidades, sino entender, digamos, la lógica que se privilegia en estas resoluciones y ustedes ya van a ver un análisis de tendencias interesantísimo que hemos logrado producir. Sobre el quinto aspecto tampoco vamos a hacer presentaciones, porque en este caso el análisis de las bases de datos está en un trabajo de construcción y que nos va a permitir entender cómo son las tendencias en relación con estudiantes y egresados de los programas de licenciatura en relación con el manejo de estas bases de datos, Spadies, el OLE y las pruebas a ver prueba. Aspiramos a controvertir algunos de los estereotipos que se han extendido en relación con las características de nuestros estudiantes, sus desempeños y sus condiciones laborales. Tenemos un referente inicial que fue el planteamiento que hizo el documento de la Fundación Compartir en Tras la Excelencia Docente, que analizó también estas variables y que, por supuesto, desde un sesgo particular que se interesaba en ese documento justificar para plantear unas políticas específicas, nosotros aspiraríamos a problematizar esas tendencias. El siguiente capítulo de nuestros documentos tiene que ver con lo que desarrollamos en los foros regionales y las visitas a los programas. Hemos hecho un esfuerzo inmenso por reconocer todos los debates, planteamientos y análisis que se hicieron en esos dos escenarios, en los siete foros regionales que desarrollamos y hoy les vamos a hacer un balance global de los planteamientos que ustedes nos hicieron y que para nosotros son el insumo principal del documento de alineamientos. En ese sentido, esperamos que ustedes vean reconocidos ahí planteamientos de esos programas, pero también aspiraríamos que, en el marco de la propuesta que hacemos de las estrategias en los alineamientos, contemos con la riqueza de las reelaboraciones que ustedes nos puedan ofrecer, porque en ese sentido, pues entendemos que muchos de los planteamientos están ligados a experiencias específicas, nosotros tratamos de darle un alcance y una ampliación, pero por supuesto entendemos que siempre serán susceptibles de seguir cualificando. Ese es el último apartado del trabajo que tiene que ver con un documento de alineamientos. El documento de alineamientos en su versión final va a ser una síntesis de todo lo anterior, va a ser un esfuerzo bastante grande, pero aspiramos a concretarlo, pero además tenemos la exigencia del Ministerio de producir un documento de tan solo 20 páginas con los alineamientos. O sea que ese documento tiene que ser una, más o menos operar como hace el Banco Mundial, que en 50 páginas dice el trabajo de orientación de política para la formación de maestros, derivado de una multiplicidad de elaboraciones. Sobre eso nos ocuparemos entonces en la jornada de la tarde. Muy grosso modo entonces yo inicio con el primer apartado que tiene que ver con el contexto internacional de las políticas de calidad de educación superior y de la formación de educadores. Aquí hicimos un esfuerzo de leer tanto las políticas y la orientación de los planteamientos que se hacen en general para la educación superior y sus planteamientos de por qué mejorar la calidad en la educación superior, pero también irlo delimitando al ámbito de nuestro campo de investigación que tiene que ver con la formación de los maestros. Este tipo, estos fueron los documentos principales que trabajamos del Banco Mundial, de la UNESCO, de la OCDE, la OREAL UNESCO, que tiene toda una propuesta de estrategia en este campo que lleva ya varios años produciendo documentos y tratamos de hacer un mapa que va más o menos de la década del 90, finales de la década del 90, hasta el 2015. En ese mapa entonces vamos a intentar dar cuenta de cómo estos organismos internacionales justifican la idea de impulsar procesos de aseguramiento de la calidad. cómo es que hemos llegado a fortalecer esa dimensión y esa preocupación desde distintos agentes de esta política. Y luego vamos a profundizar específicamente en la relación que se ha establecido entre calidad de la educación superior y formación de los educadores. Cuando usamos educadores, estamos, digamos, recogiendo la tradición en Colombia que viene desde la ley general de educación, porque ya sabemos también que frente a esas mismas nociones tenemos problemas en su comprensión. Bueno, grosso modo, por supuesto, podemos reconocer fácilmente que en toda esta orientación de la política de las últimas décadas, lo que nos va a aparecer como perspectiva central de organización de los discursos tiene que ver con esta idea de formar, acumular, desarrollar, invertir en esta formación de capital humano. Estos son los planteamientos con los cuales estos documentos de política empiezan a incentivar procesos de reforma en la educación superior. La convicción de que si no orientamos nuestras políticas en relación con formación de capital humano, lo que nos espera a los países de América Latina es mayor rezago, marginación y pobreza, que además, por supuesto, en este caso empieza a ser notable la idea de que la pobreza ahora nos interesa y nos preocupa es porque descubrimos, como lo dice aquí la cita, que la pobreza puede tener un carácter de contagio. Esa cita fue para nosotros ilustrativa, ¿no? Dice el Banco Mundial, ya no es posible ser inmunes, en el caso de la posición que asumían los países más ricos, pues el recuerdo del contagio producido por la primera crisis financiera mundial sigue aún fresco en la memoria, la pobreza ha comenzado a mostrarse como una enfermedad contagiosa. ya vemos lo que eso representa en términos de la orientación de la política. El énfasis que ellos señalan es que es necesario promover una rentabilidad que está ligada al bienestar y al desarrollo económico, la prosperidad de los negocios, así como el impacto de la investigación universitaria sobre la economía. Por eso es que las universidades resultamos muy relevantes para generar orientaciones de reformas específicas. Beneficios que se consideran como el centro de toda argumentación en pro de lo que ellos llaman sistemas más vigurosos de educación superior. En los diagnósticos que plantean organismos como la UNESCO y el Banco Mundial, ahí vamos señalando las citas de las referencias, es que hay dos grandes problemas para el caso específico de las universidades que tienen que ver con las condiciones de los profesores y las condiciones de los estudiantes y los insuficientes recursos y de autonomía que cuentan los actores. Aquí trajimos a colación discursos que para la universidad son muy caros, son muy valiosos. Lo solemos reiterar en nuestras argumentaciones en relación con el horizonte de sentido de nuestros proyectos de formación. Y aquí lo que queríamos destacar es cómo esos discursos ya han sido contados. Entonces, el lenguaje ahora se aproxima a tal nivel que tenemos que ser muy claros en la manera como enunciamos los discursos porque pareciera que estamos hablando de las mismas cosas y con las mismas orientaciones. En ese sentido, por ejemplo, se dice que las tareas primordiales que tendríamos las universidades están en dos direcciones. Ofrecer conocimientos y habilidades especializadas a, dicen ellos, los grupos menos aventajados porque se considera que esta educación es necesaria para todos los sectores de la economía mundial. Fíjense que en todos estos enunciados la finalidad vuelve a ser la misma. Podemos ampliar la riqueza del sentido de la educación pero siempre en relación con una finalidad que no se pierde de vista. ¿Cómo fortalecemos la educación para atender estos sectores de la economía mundial? Pero miren qué curioso. Para otro grupo de sectores es que pensamos la educación general o humanista. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente enunciado. Se dice que esta educación que se entiende como un currículo o una parte del currículo que logra la amplitud de conocimiento de varias disciplinas, desarrolla aptitudes intelectuales generales, promueve el desarrollo integral, es la que favorece la renovación permanente de estructuras económicas y sociales pertinentes para este mundo permanente de cambio. Pero, ¿qué dicen ellos? Estos programas de la educación humanísticas no han de ser para todos, ni siquiera para la mayoría de los estudiantes, sino para los más inteligentes y motivados. La meritocracia sería entonces el referente de tal modo que esta ventaja se otorgue según la capacidad intelectual y el esfuerzo realizado por la persona y no por su dinero o porque pertenezca a un grupo social privilegiado. El sesgo meritocrático de la política va a ser muy fuerte en muchos de estos enunciados que, por supuesto, también va a ir acompañado de responsabilizar individualmente a los sujetos por sus logros. Si no nos va bien en los desempeños de las pruebas es porque no estamos o suficientemente motivados o no somos suficientemente capaces. Eso también lo tendríamos que analizar para el caso de cómo somos valorados en los programas de formación. Aquí tratamos de ilustrar, digamos, los referentes con los cuales se plantean qué podemos ir mejorando en términos de la calidad. Entonces, se considera que, si nos comparamos, es viable y posible favorecer la competitividad en la medida en que se elevan los estándares se premia el mérito y el desempeño. Y en ese sentido, ¿por qué nos parecen muy importantes estos enunciados señalarlos? Porque el gran compromiso que nosotros tenemos en los lineamientos y en todos los esfuerzos que hemos de liderar a propósito de toda la agenda que seguramente se va a consolidar desde este esfuerzo del sur, es de qué manera nos vamos a distanciar de esta racionalidad. Estamos caracterizando la racionalidad tratando de entender cómo se argumenta desde esta racionalidad y en qué consistirían planteamientos y prácticas que se desplacen de ella. Competencia entre instituciones por profesores, estudiantes y recursos. Eso posibilita las innovaciones y se supone que produce más calidad para lo cual se debe incrementar la autonomía que permita aprovechar fortalezas y superar debilidades. Entonces, tiene que decir que la autonomía no es un discurso con el cual riñen estos organismos, sino al contrario, se destaca. Con un principio central, cómo logramos una adecuada información sobre el mercado, que es lo que nos permita fortalecer también la competitividad entre instituciones. Se dice entonces que la educación superior debe superar formidables escollos para hacer su aporte al bien común. Un discurso que nos resulta tan atractivo ya está aquí instalado como referente de los procesos de reforma. Algunos de estos obstáculos, como los cambios demográficos, las limitaciones presupuestarias y la revolución del conocimiento, provienen de fuerzas externas muy poderosas, por lo que deben aceptarse como un hecho. Miren la manera como se naturaliza la distribución desigual de los recursos. La distribución, en términos de insuficiencia de recursos, la tenemos que asumir como un hecho natural. Es insuperable y tenemos que trabajar desde ahí. Y, sin embargo, entonces, otros aspectos se pueden eliminar o mitigar. En ese sentido es que se alude a la ineficiencia administrativa tan común en la educación superior, problema que debe ser superado en forma conjunta y que tiene mucho que ver con las medidas que ahora las vamos a mirar en relación con las políticas nacionales y los planes de desarrollo en las que se considera que es necesario superar esos problemas administrativos y de gestión, sobre todo, indicados a las universidades del sistema público y a la necesidad de promover prácticas de gestión que mejoren eficiencia. En este planteamiento que ya podemos catalogar como un Estado instalado en esta racionalidad neoliberal, se cuestiona la participación directa de los gobiernos en la financiación y en la prestación del servicio de educación terciaria. En ese sentido, se busca mayor independencia del modelo tradicional del control estatal para impulsar reformas. Por eso la necesidad de promover descentralización y promover incluso la participación, porque por esa vía se aspira a que efectivamente nosotros nos hagamos responsables también de proveer el servicio, como se menciona en esta concepción de la educación. Y aquí hay algo muy importante para que entendamos cómo opera la política contemporánea. Nos desplazamos de los modelos en que hay un lineamiento rígido, preestablecido, uniforme a unas prácticas en las que operan marcos de acción. Marcos de acción se convierten en referentes globales con distintas vías para lograr llegar a esas metas. Por supuesto el marco de acción tiene presente la racionalidad en la que estamos ubicándonos, pero la idea es que la política opere con ese margen de flexibilidad. En ese sentido es que también resulta muy llamativo para nosotros el contraste entre lo que se plantea para el sector público y para el sector privado en relación con los controles de la calidad. En esta cita del Banco Mundial lo podemos ver muy claro a propósito de qué piensan ellos de los nuevos proveedores de la educación terciaria. Ellos dicen las normas para el establecimiento de nuevas instituciones incluidas las privadas y las virtuales deben restringirse a requisitos mínimos de calidad y no deben constituir barreras para el acceso al mercado. Otras necesidades de reglamentación deben ser la implantación de mecanismos de aseguramiento de la calidad, controles financieros a los que deben someterse las instituciones públicas y legislación sobre derechos de propiedad intelectual. Marcan claramente esa apuesta diferencial de la idea de calidad en relación con los nuevos proveedores. En esta gráfica queríamos ilustrar precisamente cómo es la mezcla de ingredientes que se formulan para producir mayor calidad en la educación superior. Por un lado una supervisión estatal sin una administración excesiva. La idea es que el Estado esté presente pero para regular la lógica o la dinámica misma del mercado, promover competitividad, promover la rendición de cuentas, generar la participación flexible para estos nuevos proveedores del ámbito privado y instalar el discurso de la optimización de los recursos. y cuando hablan de las instituciones de educación superior que eso también llama mucho la atención, lo que ellos señalan es la necesidad de promover un ejercicio compartido del poder. De alguna manera se considera que si en las instituciones generamos niveles de participación y de involucramiento de distintos actores y ahí es donde incluso aparece la sociedad civil como un actor muy importante eso genera una regulación interna de las instituciones y en esa misma medida están los discursos de la autonomía y de la libertad de cátedra que ellos reivindican. En relación con justamente la idea de los sistemas de aseguramiento de la calidad nosotros también le hicimos un seguimiento a las declaraciones mundiales sobre educación superior en la que se supone participamos las comunidades educativas recuerden que eso es un escenario de producción de política pero ya no es solamente o no fundamentalmente los organismos internacionales quienes la lideran sino se supone que en esa participamos los miembros de la comunidad educativa del mundo para liderar supuestamente lineamientos de política global allí nos encontramos que está también afianzado el discurso del sistema de aseguramiento de la calidad y ahí curiosamente nos encontramos en la primera declaración mundial de la UNESCO del 98 que es donde se prefigura lo que hoy tenemos instalado y formalizado con sistemas de aseguramiento de la calidad la autoevaluación interna y externa como hay planteamientos paradójicos que dicen que tengamos en cuenta la diversidad y evitemos la uniformidad pero anteriormente se ha dicho que se deben crear normas comparativas de calidad entonces como así que yo logro reconocer diversidad pero siempre estoy en la lógica de la comparabilidad de la calidad entonces eso también para matizar que todos estos discursos de aseguramiento de la calidad tienen distintas vías y distintos actores que han ido fortaleciendo estas orientaciones ahora vamos a dar paso a una ubicación de los discursos específicos ligados a los maestros que nos hemos encontrado incluso discursos desde la década del 60 en relación ahora los vamos a ilustrar y a identificar los distintos acentos que tienen estas orientaciones de política pero también reconociendo que hay una continuidad significativa en las orientaciones de cómo se entiende las políticas que buscan reformar la formación de los maestros y los maestros a propósito de estos análisis que hemos avanzado de política internacional encontramos una segunda línea fuerte analítica que nos interesa mostrar que tiene que ver con cómo en esos discursos va a articularse la idea de formación de maestros con la idea de calidad y el lugar del maestro en esa obtención de calidad en primer lugar tenemos un análisis de las tres conferencias mundiales sobre educación que si ustedes recuerdan son en el 90 Dakar en el 2000 y Sheon en el 2015 y vemos desde el 90 aparecer esta preocupación por ese compromiso político de educación para todos y que comienza a mostrar una articulación entre la evaluación de los estudiantes los resultados de la evaluación de los estudiantes y cómo esto se evidencia en unos niveles o no de calidad y cómo se considera la formación de los maestros como un factor en esos bajos niveles de calidad tras esos resultados que van a tener nuestros estudiantes en un tiempo veíamos aparecer entonces ese papel del profesional de los educadores y el resto del personal docente vinculado fundamentalmente a una educación básica de calidad en Dakar 2000 veíamos aparecer esa formación de docentes que se esperaba fuese con alto nivel académico vinculada a la investigación y a una capacidad para producir innovaciones ven ustedes sacar sus conceptos que para nosotros ya son de uso común y en Ixheon se plantea un proyecto a 2030 en el que se busca aumentar considerablemente la oferta de maestros calificados una cooperación internacional para la formación de docentes en países sin desarrollo en Ixheon 2015 se señala que entre los factores que empobrecen la calidad de los resultados del aprendizaje se encuentra la falta y o inadecuación del desarrollo profesional continuo y de apoyo para los docentes así como de normas nacionales para la profesión docente se consideran estos dos asuntos factores que empobrecen la calidad en los resultados del aprendizaje entonces vean ustedes el lugar en el que se ubica los maestros su formación en los resultados de los estudiantes en los bajos resultados de la calidad por otro lado frente a los factores que favorecerían la calidad en los resultados de aprendizaje se encuentran los sistemas educativos exitosos que garanticen esta calidad y equidad centrada en el desarrollo profesional continuo que los docentes puedan aspirar a trabajar en condiciones dignas y recibir una remuneración adecuada que la enseñanza sea una profesión atractiva y que se puedan generar diálogos con organizaciones docentes estamos hablando acá de gremios de sindicatos en fin y un espaldo de directores de los establecimientos de autoridades gubernamentales y de comunidades académicas a ver los procesos de obtención de la calidad sin embargo vemos que este discurso ya viene agenciándose desde la década de los 60 encontramos en las recomendaciones relativas al personal docente producidas por la OIT y UNESCO que se señala como una recomendación para obtener el logro de esta calidad la formación inicial y permanente la contratación las perspectivas de cadera y los ascensos la seguridad y mantenimiento en el puesto de trabajo los procedimientos disciplinarios el ejercicio de la docencia a tiempo parcial la libertad de cátedra la supervisión y la evaluación las responsabilidades y los derechos la participación y la adopción de decisiones relativas a la educación la negociación y las condiciones necesarias para la enseñanza y el aprendizaje que sean eficaces y que posibiliten una seguridad social entonces ven ustedes ahí ya aparecer desde el 60 esta articulación entre calidad formación de maestros y vinculada a otros asuntos como la innovación la eficiencia el aprendizaje de los estudiantes hay otro tipo de políticas de documentos de política internacional que buscan que se preguntan por cómo atraer formar y conservar a los docentes eficientes en esta perspectiva señalan que la mejora de la eficacia y la equidad de la educación depende en gran medida de que se estimule a personas competentes para que deseen trabajar como docentes de que su labor sea de alta calidad y que todos los alumnos tengan un acceso a una enseñanza de alta calidad entonces ustedes ven ahí preconfigurarse esas preguntas por quienes son los a las personas a las que le interesa formarse como docentes qué pasa con esa formación y qué pasa también cuando están en ejercicio con esa remuneración y con esas condiciones salariales a las que se enfrentan en un documento del Banco Mundial por ejemplo se señala que la calidad de los profesores en América Latina se encuentra articulada con esos contenidos académicos y prácticas ineficaces en el aula con el uso limitado de materiales didácticos con no mantener una atención y participación de los estudiantes se señala que en América Latina y el Caribe no existe ningún cuerpo docente de la región que pueda considerarse de alta calidad según los estándares internacionales a excepción de Cuba se plantea que dada la reducción que en los próximos 10 años tendrá la población escolar quizás este sea un factor que pueda favorecer la obtención de la calidad docente por lo tanto y otro elemento que se plantea como un desafío para elevar la calidad de los profesores es el lugar de los sindicatos en los países de América Latina de las organizaciones docentes bueno lo que lo que se busca entonces desde estos discursos de la política internacional en el campo de la educación es formar profesores eficaces que por un lado no solo señala el lugar que comienza a tener el maestro en la política internacional sino que también nos enfrenta el desafío del reclutamiento de esa población la formación previa los procesos de evaluación retención y promoción las bonificaciones la remuneración para favorecer ese desempeño y esa obtención de la calidad en esta población docente entonces son un conjunto de medidas y de intervenciones sobre los procesos sobre los maestros sobre su formación y su situación laboral y que justamente se articulan con las políticas que recientemente se han emitido para nuestro país a propósito de los lineamientos bueno sistema de formación de educadores los lineamientos de la formación de maestros expresados en la en las recientes resoluciones emitidas por el Ministerio de Educación fíjense que estos asuntos están articulados finalmente se busca que estas políticas de formación más bien se plantean que son nudos críticos a propósito de la formación inicial cuatro asuntos un bajo nivel de quienes ingresan en los estudios pedagógicos una débil calidad de los programas de formación lo cual hace necesaria justamente una valoración externa de estos programas una formación universalista de los profesores que no tienen especialización para trabajar con el alumnado de grupos sociales desventajados y una institucionalidad pública con ineficientes capacidades para la regulación de la calidad esos son entonces nudos críticos en la formación inicial de maestros bien ahora vamos a pasar al contexto nacional y en el contexto nacional nosotros hemos analizado los planes nacionales de desarrollo comprendidos en el periodo 1998-2018 en este periodo tenemos cinco planes de desarrollo de tres presidentes cambio para construir la paz de Andrés Pastrana hacia un estado comunitario y estado comunitario de desarrollo para todos de Álvaro Uribe prosperidad para todos todos con un nuevo país de Juan Manuel Santos vamos a ver que hay una articulación por lo previamente presentado el estudio de estos planes lo hicimos buscando analizando la calidad de la educación superior y la formación de educadores en Colombia y nos formulamos básicamente tres preguntas ¿qué significado se le atribuye a la calidad de la educación superior en estos planes? ¿y cómo se piensa la formación de educadores? ¿qué problemas buscan resolver a través de lo que llaman la calidad de la educación? ¿y qué transformaciones promueven en la educación superior y en particular en la formación de educadores? entonces yo usé colores para distinguir los presidentes que son los que están liderando estos planes el primero es el de Andrés Pastrana los moraditos van a ser los de Álvaro Uribe y los azules los de Santos entonces aquí consonancia con lo que presentaba la profesora Olga Cecilia algo que se promueve es la descentralización que en otros términos es el estado supervisor y facilitador que actúa pragmáticamente en el caso del plan nacional de desarrollo ¿cómo se expresa esto? ceder la responsabilidad de la conducción de sus asuntos a las regiones y a la sociedad civil esto se mantiene y se va profundizando a mi modo de ver en el caso de los planes de Uribe el primero dice un estado descentralizado que tenga en cuenta las necesidades locales sin perjuicio del interés nacional y de la solidaridad regional en el siguiente de Álvaro Uribe el estado comunitario es un árbitro no un invasor de la actividad privada es decir un estado gerencial en los de Santos en el primero tenemos que el mercado hasta donde sea posible y el estado hasta donde sea necesario es decir un privilegio del mercado y con palabras casi iguales lo presenta en el último o sea en el que está vigente y es tanto mercado como sea posible y tanto estado como sea necesario entonces como pueden ver hay una consonancia con la política internacional a propósito de la educación como la como la presentan estos planes entonces siempre tenemos tenemos que la educación está mirada en términos del desarrollo económico es decir hay una simplificación de algo tan complejo en el de Andrés Pastrana la educación se considera como motor de desarrollo sostenible crucial para lograr la competitividad del sector productivo del país en el primero de Álvaro Uribe la cobertura y la calidad de la educación son factores determinantes del desarrollo económico en el siguiente profundiza esto y lo mantiene la educación es trascendental para la inclusión social al facilitar el acceso al mercado laboral en el primero de Santos la educación entendida como formación de capital humano se debe articular al sector productivo para impulsar el desarrollo económico y en el actual la formación del capital humano es la llave para afrontar los retos de la globalización por ser eje de la transformación económica si bien aquí menciono capital humano en los dos de Santos donde es mucho más explícito y más profundo el vínculo con la teoría de capital humano en los demás también se menciona entonces la educación en todos es vista como formación de capital humano pero lo que uno percibe en el plan nacional de desarrollo de Andrés Pastrana es que apenas digamos se va entrando en esta perspectiva se va asumiendo esta perspectiva entonces en materia educativa plantea el plan nacional de Andrés Pastrana asume la teoría del capital humano solo mediante un decidido fortalecimiento del capital humano es posible contribuir a mejorar las condiciones de inequidad y pobreza imperantes en el país para Uribe en el primero para lograr la inserción de la economía nacional a la economía mundial propone dar impulsos sin precedentes a la formación del capital humano en el siguiente plan de Uribe la sostenibilidad del crecimiento económico depende de las políticas de acumulación del capital humano promueve la formación del capital humano basado en competencias para el trabajo y aquí quiero resaltar esa idea de promover la formación en términos de competencias porque si recordamos la resolución 2041 de 2016 que nos obliga a repensar curricularmente las licenciaturas allí se habla en este discurso en términos de competencias en el primer plan nacional de Santos al igual que los anteriores gobiernos la educación es abordada desde el enfoque de capital humano además de formar el capital humano basado en competencias incluye el uso de tecnologías y el manejo de una lengua extranjera y esto está reflejado por ejemplo en la resolución 2041 para formar licenciados en el país y en el actual uno de los elementos sobre los que debe enfocarse prioritariamente la política pública es en el desarrollo de un capital humano altamente calificado que responde a las necesidades económicas sociales y productivas del país entonces fíjense todos la educación para el desarrollo económico para la productividad para la competitividad voy a hacer aquí solamente con el un balance algunas cosas del balance que desempea este plan nacional a propósito de la educación superior y el plan nacional de Pastrana dado que muchas de estas cosas siguen que siguen digamos teniendo que ser se plantea el grave deterioro de la calidad de la educación superior sea debido a una mala interpretación de la autonomía universitaria a la proliferación de instituciones y programas y a un sistema de regulación débil y contradictorio es decir allí desde este gobierno pues entonces se plantea la necesidad de fortalecer la vigilancia y la inspección por parte del Estado a las instituciones de educación superior la universidad pública dice este plan no rinde cuentas a la sociedad sobre el uso de los recursos ni sobre sus resultados lo cual ha conducido a los déficits recurrentes y a la no viabilidad financiera de la universidad pública es decir viene de bastante atrás la idea de que la educación pública superior es un problema propuestas para mejorar la educación superior en el plan nacional de Andrés o sea traje te pastrana traje algunas solo algunas partes que nos parece importante comentar aquí la financiación de las universidades públicas se hará en función de unos resultados medidos por medio de indicadores de gestión institucionalizar la medición de la evaluación de la calidad mediante la consolidación del sistema nacional de la evaluación de la calidad hemos visto que eso ha ido se ha ido dando fusionar universidades con el fin de hacerlas sostenibles y eficientes eso parece que no se ha dado pero les gana no falta propiciar la generación de la capacidad investigativa en la educación superior para arrender los retos de una cultura y un mercado mundial cimentados en el adelanto científico y tecnológico fíjense que aquí el propósito es inmediato es decir atender a una necesidad de los colectivos pero inmediatos no a largo plazo y en términos de la productividad para elevar la calidad de la educación en todos los niveles se propone avanzar en la cualificación de la formación inicial y la formación permanente de los educadores a través del mejoramiento del proceso de acreditación previa de los programas de educación y de la consolidación del sistema nacional de formación de educadores recordemos que lo que se llamaba acreditación previa era la equivalente al efecto de la universidad en aquel momento el gobierno por último plantea que presentará a la sociedad y al Congreso de la República una propuesta de reforma a la ley 30 de 1992 que clarifique el concepto de autonomía y fortalezca los instrumentos de regulación del Estado esta propuesta se presentó en 2011 y no prosperó pero se ha llevado de otras maneras en el primer plan de URIBE las propuestas para mejorar la educación superior vale aquí las siguientes ampliar la cobertura eso fue bastante notable y las estrategias que presentó fueron las siguientes créditos flexibles a estudiantes de bajos recursos y buen desempeño académico en algún parecido con lo que se le paga aumento de la oferta educativa en las regiones por parte de las universidades públicas y promover medidas para disminuir la excepción y la repitencia el otro punto que plantea es asignar recursos a las universidades públicas con base en indicadores de desempeño por institución es decir en la misma línea de Andrés pero cada vez mucho más consolidado y por último mejorar la calidad de la educación superior con las siguientes estrategias establecer la elaboración de planes de mejoramiento para las instituciones de educación superior fortalecer el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior con la acreditación voluntaria y aplicar exámenes agresados de todas las carreras para el segundo plan nacional de desarrollo de Uribe que vale la pena resaltar las siguientes propuestas se mantiene con la idea de aumentar la cobertura que requiere una capacidad de gestión de las universidades habla de la necesidad de fortalecer la educación técnica y tecnológica en los gobiernos de Santos eso es mucho más fuerte propiciar la participación activa del sector educativo privado y de las empresas llama la atención este interés por privilegiar el sector privado y las empresas en relación a lo público apropiación de estándares en el sistema educativo aquí la idea es implementar estándares en términos de competencias y éstas se aplican desde la primera infancia hasta los posgrados estos estándares deben ser evaluados en las pruebas que se llevan a cabo como los ECAR plantea este plan y por último no penúltimo fomento y aseguramiento de la calidad para la educación básica y media y superior fortaleciendo el sistema el sistema nacional de acreditación en el primer plan nacional de desarrollo de santos vale la pena anotar lo siguiente fortalecer el sistema de formación de capital humano aquí ya se habla como sistema no capital humano en general sino sistema de formación de capital humano es decir cada vez mucho más consolidada esta perspectiva se propone digamos hay mayor claridad a propósito de las competencias que se espera lograr que alcancen los ciudadanos a través de la formación competencias esenciales competencias genéricas y específicas y así lo podemos encontrar en la resolución 2041 a propósito de la formación de licenciados platear la necesidad de que la formación de los profesores sea de alta calidad para que logren potenciar las capacidades de los estudiantes ampliar y fortalecer la regionalización y flexibilidad de la oferta de educación superior van a ver ustedes cuando veamos los datos del panorama nacional de licenciaturas en el país que esto es una contradicción entre lo que dice acá y lo que está pasando porque a raíz de que todas las licenciaturas se tienen que acreditar hemos visto en la investigación que alrededor de 100 licenciaturas no siguen y gran parte de estas son las de las regiones por último en el último plan y voy a leer solo lo he azul dado el tiempo plantea la necesidad de mejorar la formación de los educadores con las siguientes estrategias rediseño de condiciones para el otorgamiento de registro calificado de programas de educación superior con miras a estándares de calidad más elevados y generar estrategias para que más instituciones obtengan la acreditación se ha llevado plenamente obligan a todas las licenciaturas a acreditarse los requisitos para registro calificado y para acreditación de alta calidad son muy similares atraer y formar atraer y formar atraer, formar y promover a mejor capital humano para que sean los docentes del sistema educativo colombiano además de manejar competencias incluye el uso de tecnologías y manejo de lengua extranjera fomentar los programas de licenciatura con estándares altos de calidad y con requisitos de ingreso igualmente elevados para sus estudiantes buscarse los mejores egresados de las licenciaturas y carreras profesionales fíjense aquí en la resolución habla de que busca una excelencia en la formación de los profesores pero sigue aquí con esto que comenta incluyendo el articulito del decreto de 178 donde le abre la puerta a otros profesionales para que sean profesores y aquí pues es coherente con ese articulito buscar que los mejores egresados de licenciaturas evaluar el desempeño docente en función del mejoramiento continuo esto se está llevando acá entonces para cerrar vemos que la calidad de la educación superior y la formación de los educadores en estos planes nacionales de desarrollo se caracterizan por la descentralización en términos de lo que anotaba de un estado más gerencial la articulación de la educación con el sector productivo básicamente reducida a eso para el desarrollo económico y los sujetos vistos como capital human bueno para complementar este panorama de la política nacional en relación con la calidad de la educación vemos que los planes sectoriales empiezan a materializarse y hacen mucho más completas todas estas políticas que se plantean a nivel internacional y pues los planes de desarrollo nacional de estos tres planes de desarrollo los que contamos en el análisis documental de la investigación es importante resaltar que cada uno plantea una definición diferente a propósito de la calidad y de lo que implica una educación de calidad en el primer el primero de estos tres planes de desarrollo que tenemos aquí 2002-2006 la calidad está entendida como un vehículo que va a permitir que el país alcance un desarrollo social y económico y pues también se entiende aquí como un deber del Estado un deber universal y un instrumento para la construcción de sociedades autónomas justas y democráticas esta concepción de la calidad que empieza a aparecer desde el plan sectorial varía un poco ya en el siguiente del segundo periodo de Álvaro Uribe y la calidad comienza a entenderse como una herramienta para construir un país más competitivo y que permita una mejor calidad de vida para los ciudadanos en el primer periodo de Juan Manuel Santos en este plan sectorial la calidad toma nuevamente una definición y está orientada sobre toda la formación de ciudadanos con valores étnicos respetuosos de lo público y ejerce los derechos humanos y cumplen sus deberes sociales y con vivir en paz bueno si viera que hay una una diferencia en cada una de estas concepciones ya un panorama mucho más general de los planes sectoriales permite evidenciar una concepción de la calidad que subyace pero que siempre está continua en todos los planes sectoriales y que está orientada principalmente a tres aspectos fundamentales la cobertura la pertinencia y la eficiencia la eficacia también se nota en algún momento específicamente en el caso de la educación superior estas políticas de calidad en los tres planes sectoriales van a estar orientados en estos tres aspectos el mejoramiento de la cobertura el fortalecimiento de la investigación y la racionalización de los recursos de las universidades específicamente de las universidades públicas en el tema de la cobertura la mayoría de las políticas que se plantean en relación a la calidad están orientadas a la creación de programas de estrategias que venden créditos o que proporcionen créditos para que los estudiantes puedan acceder o los jóvenes puedan acceder a la educación superior aquí vamos a empezar a ver un fortalecimiento por ejemplo de licetex como institución encargada de este tipo de estrategias de igual manera la investigación empieza a ser un componente que tiende a fortalecerse pero de una manera muy particular no desde una financiación del Estado a las universidades a los centros de investigación sino a proporcionar créditos para que los estudiantes de pregrado puedan formarse a nivel y desde allí empezará a fortalecer también la investigación en el país y finalmente la racionalización de los recursos este también es un tema constante en los planes sectoriales cada una de las políticas que se plantean en estos documentos está orientada a que las instituciones de educación superior como les comentaba anteriormente en específico las que pertenecen al sector oficial planteen estrategias planes de mejoramiento planes de gestión que hagan que haya un mejor uso de los recursos con los que disponen entonces la idea no es aumentar por ejemplo los recursos destinados para financiar la educación pública sino básicamente la idea que subyace a estas políticas es con lo que tenemos hagamos más y eso todo esto está transversalizado por el tema de la formación la formación de capital humano desde como ya lo comentaba la profesora Isabel en su presentación desde los planes sectoriales que se plantean en el periodo de Andrés Patrano empieza a germinar la idea de la formación de capital humano y esta empieza a cobrar mucha más fuerza con cada uno de los periodos vemos que esta es una constante que se va a mantener y que en el último plan sectorial que es el de Juan Manuel Santos el primer periodo es muy explícito vemos que la idea de la educación está orientada a la formación de capital humano a la formación de profesionales con un vínculo muy estrecho con el sector productivo de igual manera otra constante que va a estar presente en los planes sectoriales y en particular en relación con la educación superior es la consideración de consolidación del sistema de aseguramiento de la calidad el primer plan sectorial del primer periodo de Álvaro Uribe se plantea la necesidad de crear este sistema con el ánimo de regular la oferta de programas vemos que hubo un momento histórico en donde hubo una oferta significativa de programas y eso no estaba regulado y básicamente lo que se dice allí es que gracias a esto empieza a declinar la calidad de la educación superior entonces por ello la necesidad de crear este sistema en el segundo periodo de Uribe vemos que este sistema empieza a consolidarse empieza a fortalecerse y empieza a tener unas funciones mucho más específicas aquí ya este sistema empieza a definir estándares y aplicarlos estándares de calidad para la educación superior de igual manera se crea el sistema nacional de evaluación y también empiezan a consolidarse los sistemas de información de información con los que contamos actualmente entonces ya encontramos en el MIE en el OLE en el primer periodo de Juan Manuel Santos en este plan sectorial pues ya es mucho más explícita la idea de seguir fortaleciendo el sistema de aseguramiento de la calidad y una institución como el Consejo Nacional de Acreditación ¿por qué razón? vemos que la idea en este plan sectorial en este periodo es que todos los programas empiecen a acreditar que haya un mayor porcentaje de programas acreditados en el país y bueno finalmente en relación con la formación de profesores estas estrategias desde el plan sectorial del 2002 al 2014 están todas orientadas a dos puntos principales la evaluación y la formación entonces como se puede ver desde el 2002 empiezan a generarse estrategias proyectos para la formación docente básicamente de los profesores que van a estar en los niveles de primaria y secundaria también la idea es empezar a fortalecer el desarrollo de la carrera docente ya en el segundo plan sectorial esta idea se mantiene pero entonces ya se piensa en una articulación de los diferentes niveles de formación de los educadores entonces la idea es poder generar una estrategia que quise articular desde la formación inicial hasta la formación doctoral de los profesores y la asignación de créditos para la formación docente esto pues como les comentaba anteriormente en aras de fortalecer la investigación de estos profesionales y en el último plan sectorial ya se proponen además de otras estrategias una formación que está desde un acompañamiento in situ el fortalecimiento de la evaluación y de la formación postgradual y desde luego el fortalecimiento de la evaluación docente María del Pilar yo tengo la oportunidad de presentar María del Pilar con doño que también hace parte del equipo de investigación bien voy a hacer a trabajar ágil en este apartado de lo que todos es más cercano a nosotros ya hemos visto del nivel internacional a las políticas nacionales y ahora concretamente lo que tiene que ver con las políticas nacionales de formación de profesores para esto que hemos realizado hemos realizado los planes de escenarios de educación 96-2005 2006-2015 los planes sectoriales a los que acaba de hacer referencia María del Pilar el sistema de formación de educadores la normatividad vigente que específicamente está referenciada a la formación de profesores y los criterios de procedimiento para la realización previa de programas académicos de pregrado y especialización concretamente del campo de la educación así como los elementos de calidad para la licenciatura en educación bien aquí hacemos un paralelo una población muy gruesa de los planes de escenarios de educación y pues está destacado con rojo los principales elementos en el plan nacional 96-2005 se considera al educador como un profesional se destaca un campo educativo y pedagógico se plantea la cualificación de los educadores con la configuración de un sistema nacional de formación de educadores este sistema ha venido configurándose configurándose desde la década antepasada donde incluye las diferentes instituciones de formación de educadores en la formación inicial y la transformación significativa de la calidad de la educación en el en el siguiente plan nacional de educación se reitera el papel de la pedagogía en la formación docente también aparece en su presentación esa perspectiva de la diversidad en este caso una visión autocrítica autónoma y crítica de la culturalidad aparecen esos componentes propios de los gobiernos de Uribe que tiene que ver con la segunda lengua la investigación la incorporación de las TIC políticas particulares de la inserción de las TIC en la formación de profesores y en la educación básica y la formación del estatuto profesional y nuevamente se da continuidad a lo que tiene que ver con el sistema nacional de formación de educadores en Colombia y frente a esto pues retomando lo que acabo de presentar la sala del Pilar está tenemos los planes sectoriales de educación donde en el primer periodo de Uribe se destaca pues esa reglamentación de los estándares mínimos para los derechos calificados en el campo de la educación y diseñar estrategias para mejorar la formación docente y su capacidad para fomentar los estudiantes las competencias básicas en matemáticas lenguajes ciencias y competencias ciudadanas entonces vemos cómo se va instalando el discurso de las competencias lo cual tiene relación con las políticas internacionales de capital humano en el segundo en el segundo periodo de Uribe en el plan sectorial aparece pues los campos disciplinarios y pedagógicos de la formación de profesores se mantiene se afínca más la perspectiva de competencias de las TIC de la segunda lengua en especial el inglés en el siguiente plan sectorial nuevamente pues está enfatizándose en el conocimiento disciplinario y diáctico las disciplinas para el caso de la formación de docentes el inglés y la formación en investigación bueno veíamos que desde el primer plan de escenar de educación se viene configurando el sistema nacional de formación de educadoras pues aquí aparece un listado de la manera como se ha legitimado esa participación para la configuración de este plan de este sistema nacional de formación de educadores y pues digamos que tenemos esta transparencia también como para ilustrar el grado de participación y las estrategias la manera como se legitiman las políticas que desde la perspectiva de nuestro proyecto es un poco diferente o con lo que es diferente en el sentido de una mayor participación aquí están como las características generales del sistema nacional de formación de educadores que compone tres subsistemas el subsistema de formación inicial el de en servicio y avanzada con tres ejes de articuladores que son la formación en pedagogía en investigación y la evaluación donde se implican en las diferentes unidades lo que tiene que ver con sujetos de formación las instituciones y los programas bien de eso pues únicamente va a referencia al subsistema de formación inicial por lo que nos compete la formación en ámbito de conocimiento entonces pues aquí aparece una amplia gama de la complejidad de lo que implica formar a los docentes disciplinar pedagógico ético estético estudiantil comunicativo personal social y cultural que también tiene que ver con las competencias los referentes principales son la educación y la pedagogía y está conformado por cuatro elementos que es el sentido de la formación los sujetos que se forman las instituciones que forman y los programas en formación la normatividad pues creo que es más conocida por todos nosotros digamos como destacar que de la ley general de educación derivada a su vez de la nueva constitución del 91 aparece de manera explícita para el programa de formación esa necesidad de una acreditación de forma previa nosotros destacamos este hecho de 20 años atrás que es algo parecido a lo que estamos viviendo actualmente es decir de todos los programas de formación de educación superior se inicia una exigencia de forma previa únicamente con el programa de educación actualmente estamos viviendo otra fase similar donde la exigencia de acreditación ya no previa ni voluntaria sino obligatoria viene para el campo de la educación esto pues se materializó en una normativa muy específica que fue el decreto 72 del 98 donde digamos que hay unos pilares específicamente para la formación de educadores como tiene que ver la pedagogía como un ejemplo afimilante la historia de la pedagogía como disciplina la educabilidad del ser humano y posteriormente digamos para la implementación de esa normativa viene ya algunos movimientos particulares para el caso de programas académicos y especializaciones en el campo de educación donde en el 98 se destaca el programa de acreditación a licenciados y el fortalecimiento de la calidad de programas de formación de educadores e instituciones y posteriormente pues también hay lineamientos particularmente para el campo de la educación como son estos lineamientos de calidad de las instituciones del 2013 en el cual participaron el Ministerio de Bioscenidad Conaces Elifes y Escofade donde vuelve a aparecer los saberes pedagógicos disciplinados y educativos e investigativos y finalmente pues lo más contemporáneo que todos conocemos que es la resolución 2041 del año pasado que sabemos todas las implicaciones que tuvieron que digamos que grosso modo lo que hacemos es como un recorrido de esas políticas internacionales de las políticas nacionales y cómo se canta en las políticas de formación de profesores para que un poco también este concepto de cambiar bien entonces vamos a hacer una presentación respecto a la carácter de cifras bien entonces vamos a mirar en términos de cifras a nivel del país la siguiente por favor aquí tenemos en el país actualmente existen 500 programas de licenciatura hemos organizado en siete regiones la región uno es Bogotá en esta región hay 130 licenciaturas es decir el 26% en la región dos la conformamos por Antioquia y Chocó 103 licenciaturas en la región tres Cauca Valle del Cauca y Nariño tenemos 82 licenciaturas en la región cuatro Atlántico Guajira Magdalena Sucre Bolívar y Córdoba 56 licenciaturas en la región cinco Quindío Caldas Tolima y Risaralda tenemos 50 licenciaturas en la región seis Santander Norte Santander Cundinamarca y Boyacá 53 licenciaturas y en la región siete Meta Caquetá Huila y Putumayo veintisiete licenciaturas en las de color gris incluidas las islas no hay programas de licenciatura siguiente por favor aquí tenemos los departamentos con mayor y menor número de programas de licenciatura en el país como pueden ver Bogotá es donde más licenciaturas hay 130 programas le sigue el departamento de Antioquia con 96 programas y Valle del Cauca con 48 programas de los que menos programas hay es en La Guajira Matalena Cesar Chocó Huila Putumayo tres pero estas están en plan de cierre no están activas bien la siguiente aquí tenemos en este diagrama los programas de licenciatura con registro calificado por departamento pues tiene que ser un total de 501 porque ese número de licenciaturas que hay pero ese número obviamente va a cambiar este año o está cambiando y aquí pues pueden ver entonces la tema de mayor aumento siguiente por favor bueno aquí no voy a leerlo lo dejo para que ustedes lo vayan observando hemos dividido el país en siete regiones aquí aparece en pantalla la distribución de los programas de licenciatura activos por municipios departamentos y regiones esto que quiere decir en el caso de la región uno en Bogotá pues todas las licenciaturas están en la ciudad de Bogotá en el caso de la región dos que es Antioquia y Chocó vemos que está 103 licenciaturas se distribuye en 96 en Antioquia 7 en Quipto en una sola universidad y las de Antioquia pues fíjense ustedes la oferta en la región en los municipios y invitaría que se fíjense en las que más licenciaturas hay en la región el siguiente en el Valle del Cauca Cauca y Nariño pero particularmente Valle del Cauca también hay una oferta en la región distinta a las capitales pero obviamente menor que en Antioquia en la región 4 que es en la costa pues básicamente las licenciaturas están ubicadas en las ciudades capitales la siguiente en la región 5 también prácticamente concentrada la oferta en las capitales en los santanderes hay un poco más la región 6 que incluye Santanderes Boyacá y Cundinamarca hay un poco más de oferta regional pero pues no igual a la de Antioquia y por último la región 7 Meta, Huila, Caqueta y Putumayo básicamente están en las capitales de estos departamentos para un total de 500 son licenciaturas entonces tenemos las instituciones de educación superior con mayor número de programas de licenciaturas son la Universidad de Antioquia la Universidad del Valle y la Universidad Pedagógica Nacional en ese orden en relación a las ciudades tenemos Bogotá con 130 Antioquia con 96 Valle con 48 y eso se refleja en las ciudades capitales el 80% de los programas de licenciatura se ubican en universidades recordemos que no todas las instituciones de educación superior son universidades aquí tenemos que el 80% están en las universidades y el otro 20% en otro tipo de instituciones universitarias o escuelas tecnológicas la distribución de los programas de licenciatura activos por sector entonces tenemos que el 60% de las licenciaturas están en el sector oficial y el 40% en el sector privado distribución de los programas de licenciatura por metodología en el país las metodologías son distancia presencial virtual recordemos que con la nueva normatividad las virtuales desaparecen pero en su momento el año pasado 30 de junio de 2016 teníamos a distancia 69 programas presencial 414 programas y virtual 18 programas aquí aparece la distribución de los programas de licenciatura activos en el país por áreas fundamentales y obligatorias de conocimiento de licenciaturas para la enseñanza de grupos etarios poblaciones y proyectos en el país fíjense ustedes que el mayor número de licenciaturas es en licenciaturas para la enseñanza a grupos etarios 99 licenciaturas en el país perdón el mayor número de humanidades lengua castellana idiomas extranjeros 116 licenciaturas y le sigue grupos a grupos etarios fíjense la que solo hay una es educación en ética y valores humanos y por ejemplo ciencias naturales y educación ambiental hay 38 en relación al total pues no es un número alto más si se tiene en cuenta todo lo que se habla de la política en ciencias y tecnología siguiente por favor ahora vamos a ver la caracterización de los programas de licenciatura con acreditación de alta calidad aquí estamos en general ahora aquí tenemos en el periodo 2005 a 2016 se han acreditado 105 programas de licenciatura de estos hay 26 programas tienen el estado de acreditación coincido y vigente 89 programas del total de 501 aquí tenemos el número de programas de licenciatura con acreditación de alta calidad en el país por departamento por rango entonces el que más tiene ya dijimos Bogotá tiene más licenciaturas y también tiene más acreditadas en relación con los otros entre 11 y 20 programas acreditados aparece el departamento de Antioquia y Boyacá entre 6 y 10 programas acreditados aparece Valle del Cauca Quindibri y Zaranda y entre 1 y 5 programas acreditados los que aparecen en el país aquí podemos ver el porcentaje de participación de programas con acreditación de alta calidad por región como pueden ver ustedes en la región de Bogotá con mayor número de programas acreditados y la de menor es el Caribe la costa atlántica bien aquí tenemos el número de programas de licenciatura en el sistema de aseguramiento de la calidad en azul aparece registro calificados y en verde aparecen los que tienen acreditación de alta calidad en cada una de las regiones que estamos trabajando ¿eso qué quiere decir? que el 17,5% de los programas está acreditado y que el resto lo van a alcanzar en este momento bien distribución de licenciaturas con acreditación de alta calidad por departamentos otra manera de mostrarlo fíjense los departamentos los pocos departamentos que tienen programas acreditados y el gran número por ejemplo que tienen una sola dos, tres o cuatro otra gente de investigación importante para nosotros es estar conformada por las resoluciones de acreditación de la manera como el ministerio reconoce la calidad entonces lo que vamos a aplicar a continuación es los resultados de esa evaluación externa traducido en las resoluciones realmente estos resultados nos costó trabajo obtenerlos en primer lugar porque bueno demora acceder a todas las resoluciones de acreditación del país es difícil y en segundo lugar por el documento de información que ello implica entonces desde el punto de vista metodológico que fue lo que se hizo en el equipo de investigación se hizo una se accedió a las resoluciones de acreditación el el CNA nos proporcionó estas resoluciones se hizo una sistematización y caracterización de cada una de las observaciones por periodo por factor y por característica eso implicó transcribir todo el contenido de todas las resoluciones para poder identificar esas características y factores se hizo una reconstrucción histórica de la acreditación de alta calidad de los programas de la CNA este ejercicio permitió hacerlo un conteo y clasificación de las observaciones referidas al número al nivel de formación tipo de vinculación de docentes igual que un conteo y clasificación de los grupos de investigación que son dos factores que son muy importantes así como desde el punto de vista metodológico se hizo una validación del 40% de las resoluciones es decir era muy tedioso que todo el equipo se ocupara de la sistematización de todas las resoluciones entonces se hizo una validación del 40% para ver si estamos coincidiendo en la manera como estábamos interpretando cada una de las observaciones que hay en la resolución de tanto aspectos positivos como aspectos por mejorar a partir de esto pues lo que se hizo fue la configuración de una base de datos por favor el hipervínculo esa base de datos pues es un trabajo bastante dispendioso es decir toda la información que puede aportar lo que se sistematizó a partir de las resoluciones entonces en concreto las resoluciones se tradujeron en identificar las observaciones en las resoluciones y a partir de ahí ubicarla tanto en características como en factores esto nos ha permitido una ventaja muy grande en el sentido de hubo dificultades en la que acabo presentado Isabel encontrando las inconsistencias en la base de datos de el MIEZ y el CNA no coincidía siempre el número de programas editados con el programa no editados otra limitación que tenía esa base de datos es que no nos permitía identificar cuáles programas habían perdido la acreditación de alta calidad entonces esta base de datos que es un producto pues inédito hasta de inédito pues permite esto entonces cuál fue el universo el universo del trabajo 152 resoluciones de las 158 en el periodo de tiempo 2005 2016 lo cual equivale al 96.2% de las resoluciones que ha emitido el Ministerio de Educación de calidad para el programa de licenciatura en el país estas 152 resoluciones se agrupan en dos periodos de tiempo el primer periodo de tiempo es 2005 a 2010 corresponde a 53 resoluciones lo cual está a la mano con la normatividad principalmente y con los limitos de acreditación del CNA que por ejemplo daban 40 características y en el segundo periodo de 2010 a 2016 99 resoluciones en general en esas 152 resoluciones se identificaron 2036 observaciones que fueron las que fueron sujetos de sistematización esas resoluciones corresponden a 114 programas que corresponden a 35 universidades entonces que que resultados podemos obtener a partir de este análisis de las resoluciones de acreditación uno es la reconstrucción digamos de ese mapa de los programas en el país en términos de acreditación aquí encontramos en los dos periodos de tiempo esa distribución de programas de licenciatura con el tipo de reconocimiento que tipo de reconocimiento vamos a tener vamos a tener en el primer periodo obviamente queda la acreditación por primera vez vamos a llamar acreditación correspondiente a la actividad derivada de 72 y después viene el otro periodo que es 2010-2016 en el cual algunos programas obtuvieron por primera vez la acreditación que está señalada en las barras verdes otros programas eh obtuvieron por primera en la primera renovación de acreditación y muy pocos que está en en Lila eh obtuvieron por segunda vez realmente son eh es un programa además eh posee la segunda renovación entonces tenemos perdón si, si no pero permítame analizar entonces lo que vemos acá es la cantidad de resoluciones como en el segundo periodo eh va fluctuando las barras ¿por qué? porque uno va por primera vez una es la primera representación la segunda representación y un programa eh tendría la segunda renovación eh exacto los mismos datos en términos porcentuales si en el año 2010 2016 si la primera renovación por favor en el segundo en el segundo periodo en el 2010 2016 eh las programas que tienen la primera renovación está en Aguamalina y el único programa que tiene la segunda renovación está el entonces lo que estamos viendo acá es que la acreditación por primera vez se va incrementando eh perdón va disminuyendo pero por qué va disminuyendo porque los otros programas comenzaron a obtener la primera reacreditación y un programa la segunda reacreditación lo que vemos acá es cómo eh los programas comienzan en la dinámica eh incorporarse en este eh proceso de acreditación de reconocimiento de acreditación no hay un valor en términos porcentuales eh aquí tenemos eh la comparación del primer periodo eh donde tenemos la acreditación por primera vez en el primer periodo que no no era posible la la reacreditación reacreditación y en el segundo periodo el total del noventa y nueve eh del noventa y nueve resoluciones eh hemos hecho cincuenta y ocho eh por primera vez cuarenta eh primera renovación y un programa por eh segunda renovación es a partir de esto eh podemos el otro ejemplo eh podemos identificar eh ya en las regiones que nosotros configuramos ver la distribución del programa de licenciatura eh eh con la acreditación entonces tenemos 17 para Antioquia 40 para Bogotá 5 Caribe eh 15 de Cafetero 18 en el oriente sur occidente 13 y la región centro que es eh meta eh 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 meta eh Huila sería el de 6 fíjense que por ejemplo aquí eh contrastamos estos resultados con lo que presentó Isabel lo que presentó Isabel era corte a 30 de junio del año pasado en Caribe por ejemplo aparecían 4 eh programas acreditados aquí aparecen 5 que implica eso que uno perdió eh la acreditación es decir este este eh esta sistema que hemos hecho también permite evidenciar lo que no permite evidenciar el sistema de las niñas que es mirar en la historia que programas han perdido la acreditación lo cual se puede contrastar con los resultados de los foros y las víctimas Isabel eh aquí tenemos eh la estudiante programa de de licenciatura por el periodo entonces eh es obviamente lo que es eh que se duplica eh eh la cantidad por el periodo porque tiene que ver con que en el segundo periodo hay unos ciclos por la primera vez una la dos ciclos primera y o las otras comunidades bien la institución de programas eh o las áreas entonces eh es un mapa similar a la que presenta Isabel donde vemos que los los programas con mayor cantidad de eh acreditaciones son los del área de humanidad y lengua castellana e idiomas lo cual está relacionado con la cantidad de licenciaciones son 15 tipos de licenciaciones diferentes al igual que eh de grubos que estamos y eh lo demás vemos como como sustituyó bien sí bueno entonces eh una bondad de ese ejercicio que hicimos fue traducirlo en programas ahora lo que vamos a analizar tiene que ver concretamente eh en este momento nos vamos a olvidar del programa y el universo de análisis va a ser las resoluciones eh entonces aquí tenemos los dos periodos los dos periodos eh y a partir de las observaciones que levantan las más de dos mil observaciones que podemos analizar lo que hacemos es mirar cómo están distribuidas esas observaciones en las resoluciones de acreditación sea primera vez primera reacreditación o segunda reacreditación en los factores en el primer periodo sabemos que eran ocho factores y en ese en el en el segundo periodo sabemos que son el modelo de SNA diez eh factores lo que encontramos aquí en términos de el número de resoluciones es qué es lo que más se está reconociendo en las resoluciones en el el entonces con las franjas eh que están resaltadas vemos que profesores o los de los académicos egresados en el medio fueron los actores que tuvieron mayor cantidad de observaciones en el primer periodo o sea en el cinco y diez y en el segundo periodo los factores que tienen mayor cantidad de observaciones en las resoluciones vuelven a ser profesores vuelven a ser profesores académicos y aparece investigación y innovación y investigación artística ojo recordemos que el factor de investigación en el primer periodo está incluido dentro dentro de procesos académicos vamos a continuar leando ejercicio aquí nada un poco para quienes no están familiarizados con esta forma de presentar los resultados una manera de presentar los resultados es con partes ¿si? pero era muy complicado colocar a darme para diez factores incluyendo las observaciones de las resoluciones lo que tengo aquí son unos polierros en el caso del primer periodo es un octaerro que son ocho factores evaluados y en el segundo periodo es un decadero porque corresponde a diez factores y vamos a leer un dato para que nos familiaricemos con la manera de presentar los resultados y entonces como en el segundo periodo ¿qué encontramos? recordemos que son noventa y nueve resoluciones por eso la escala basta es cien pues aquí lo que encontramos acá es el número de resoluciones aquí serían son noventa y nueve resoluciones encontraste en el primer periodo hubo cincuenta y nueve resoluciones en la escala van acá ¿verdad? entonces ¿cómo va a leer un punto cualquiera para expresar con la interpretación? por decir algo este es el punto que acabamos de señalar ¿qué significa? significa que en el primer periodo las de las cincuenta y tres resoluciones un poco más de treinta están hablando están dando cuenta del factor egresal de acumulación con el medio esa es la línea azul que representa la totalidad de observaciones para ese factor en ese periodo en línea en la idea del semáforo en línea verde corresponderá a las observaciones que en las resoluciones se destacan como aspectos positivos del programa entonces para este caso esa línea ese punto que está señalando el tema correspondería a aproximadamente quince observaciones de el factor egresados aproximadamente quince están en sentido positivo y aproximadamente en la misma metáfora del semáforo aproximadamente ocho observaciones están representadas por factores por negro entonces la metáfora del semáforo rojo factores por aspectos o verde aspectos que se consideran positivos en las resoluciones y en azul estará totalmente ¿listo? entonces ya nos ambientizamos con la manera de leer la gráfica ahora bien ¿qué nos dice una gráfica? lo que nos dice es que en el caso del primer periodo lo que está ocurriendo es que los factores que son más tendidos en cuenta en las resoluciones sabiendo que esto es el producto final de todo el proceso de evaluación y evaluación en lo que se materializa la asignación del reconocimiento entonces vemos que se polariza las observaciones hacia tres factores son regresados profesores y procesos académicos en el segundo periodo sabemos que tiene diez factores hacia donde está polarizado hacia profesores hacia procesos académicos hacia visibilidad nacional y internacional y hacia investigación entonces no es gratuito que encontremos en el segundo periodo aparecen destacadas la investigación y la visibilidad nacional y internacional dado que en el primer periodo esos dos lo que aquí son actores aquí eran características que hacían parte de procesos académicos ¿qué más nos dice esa gráfica? ¿qué más nos dice esa gráfica? nos dice ¿qué es que es que es de esta cantidad 40 o 40 es característica 8 o 10 factores de toda esa cantidad de aspectos que se evalúan tanto en la autoevaluación como en la evaluación externa se está reduciendo el concepto de la sociedad fundamental central están arrastradas por estos arrastrados ¿qué más nos dice este tipo de figuras? de representaciones nos dice la manera como podemos ver también los resultados en el caso que estamos señalando en este momento fíjense que es estudiantes que tiene de las 50 resoluciones aproximadamente 26 señalan a estudiantes siempre ah verdad 26 a estudiantes en este caso profesores de centro de atacado y profesores de atacado lo que queremos destacar acá es otra cosa que nos pueden decir las gráficas de verdad de verdad de verdad o sea es como en algunas resoluciones los aspectos positivos son mirados de una manera y los aspectos con el lado son mirados de otra manera primer ejemplo estudiantes en este fíjense que lo rojo lo que es por mejorar es lo que más se destaca en la o sea se le cobra más en la resolución entonces aquí hay que mejorar hay más en lo que hay que mejorar que lo que es reconocido como positivo entonces está más próximo el rojo el afecto por mejorar al total que en el caso del verde que es lo reconocido como positivo el otro ejemplo tiene que ver con lo contrario que es se reconoce más los aspectos positivos y se castiga menos los aspectos por mejorar y el otro tenemos el caso que casi le coincide con el verde y eso es muy evidente en los orgánicos entonces dice excelente muy bien el programa pero tiene que ser mejorado pues cuál es el sentido de la realidad aquí siguiente entonces aquí tenemos otro ejemplo donde vemos esa relación siguiente por favor aquí se reconoce más lo que hay que mejorar la disciplina nacional y internacional y acá la investigación está como a un mismo universo entonces ese tipo de programas que nos están mostrando nos están mostrando a la larga todo este ejercicio que hay de autoevaluación interovaluación interno en qué se traduce qué es lo que está definiendo más a la hora de decir que un programa es acreditado de alta calidad así que está jaronado por muy pocos factores que son profesores procesos académicos investigación y visibilidad aquí hay un importante cambio que vimos en los dos y es como estudiantes era más destacado en el primer periodo y en el último periodo aparece más bienestar o sea si comparamos estudiantes en el primer periodo era más valorado en las resoluciones en comparación con el segundo periodo fíjense que estudiantes tienen alrededor de 26 resoluciones y en el caso de acá bajan habiendo de casi preditar resoluciones ¿por qué bajó? porque está relacionado con otro factor que dice egresados entonces en el caso de en el primer periodo bienestar perdón aparece con un valor alrededor de 28 de las 53 resoluciones y aquí aumentó aumentó a institucional porque aquí una característica migró del factor de estudiantes a el de bienestar que fue el de deserción cien bien entonces vamos a mirar por característica entonces frente a esto pues hizo un ejercicio de distribución normal y a partir de ese ejercicio de la distribución normal de todos los datos se crearon estos rangos es muy importante esto esta es otra manera de tener los mismos resultados de los poliedros encontramos en los rangos que significa el rango porque está determinado el rango por las observaciones el número de observaciones en las resoluciones que significa en el grupo 1 encontramos entre 0 y 6 en el grupo 2 16 17 entonces aquí vamos a ver es que la tercera columna si sumamos estas características nos va a dar un total de 42 les estamos dando esto es como están distribuidas las 42 características de los 8 factores en el primer periodo como están distribuidas fíjense una característica una característica está entre el 61 y 68 observaciones de las resoluciones están todas diferenciadas a un característico ¿qué significa eso? significa que la toma de decisiones para el reconocimiento de calidad está determinada por muy pocas características entonces si el sistema tiene tantos elementos de no hice cuartan pocos pero en términos de cada uno que saben todo lo que se valora ¿cómo estás abandonando el compromiso con la investigación en la gran mayoría en el grupo 6 que encontrarás con 22 características que están apenas entre el 0 y el por eso también es un resultado importante es clave mirar que estos cuatro características están en todo esto además de los por nos están mostrando los factores aquí somos más finos y nos vamos a las características no solamente es que muy pocos factores definen la valoración de calidad sino que hay muy pocos características que lo hacen vamos a mirar algunos ejemplos estos ejemplos corresponden a el mismo orden de frecuencia aquí miramos que estaban cuatro características uno en este rango y tres y en el rango cuatro ¿cuáles son estas características? entonces la que es más teniendo en cuenta tiene que ver con la conclusión de la investigación que significa la característica bueno aquí mostramos un ejemplo de las resoluciones que son muchos ejemplos han de observaciones pero tenemos un ejemplo de los tantos entonces por ejemplo esa resolución decía estimular e incrementar la producción académica de los profesores y su divulgación en medios arbitrados en este caso está como aspecto por mejorar en tres doce hacen referencia al número de cuatro profesores principalmente lo que tiene que ver con la cantidad la dedicación y el número de y el nivel de y la observación puntual en el ejemplo que traemos es aumentar la planta docente en número de información en programas de maestría y doctorado en campos propios de las disciplinas también aspecto por mejorar también tenemos ejemplos en sentido contrario el siguiente también hace parte del el mismo factor procesos académicos que tiene que ver con la integralidad del currículo y el ejemplo dice consolidar el programa de autoridades y seguimientos estudiantes el otro tiene que ver con las operaciones nacionales e internacionales y ahí está el ejemplo entonces creo que ahí ya hemos mostrado cómo muy pocos factores están jalonando la toma de decisiones de la que se considera calidad pero además muy pocas características siendo la que toma las decisiones en el segundo periodo ocurre exactamente el mismo comportamiento son tres características las que están en un rango entre 75 y el 100% el 75 y el 100% de las observaciones están centradas únicamente en tres características que casualmente casualmente no es nada casual coinciden con los mismos factores seis corresponde al compromiso de investigación que antes estaba en procesos académicos tenemos un ejemplo para mejorar el 310 que corresponde a factor profesores que dice un ejemplo puntual de ese programa donde se resalta que adelantan estudios de maestría entonces era algo que miramos en el periodo se destaca como positivo pero a la vez como aspecto por mejorar integralidad del currículo que hace parte de procesos académicos y inserción del programa en contextos académicos que hace parte de visibilidad nacional e internacional entonces fíjense que lo que estamos viendo es como la pobreza o sea todo este esfuerzo del sistema para la pobreza de los resultados finales que eso no sabíamos porque esos resultados no se conocían en el país siguiente hay un poco de intuición ¿qué es lo que hacemos? ¿tendríamos dos opciones interrumpir acá y continuamos después del almuerzo? ¿o terminamos muy rápidamente este tópico? este tópico ¿qué es lo que hacemos? sí, 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 sí no, no es que costaba un poquito explicar y entender las pruebas de decisión ¿sí? no, yo creo que menos bien entonces tenemos ahora por características ¿en cuáles características vamos a tener? en las que más han incidido en la toma de decisiones ¿cuál? una de ellas pues para el primer periodo proyectos académicos ¿qué encontramos acá? encontramos por mejorar en el semáforo por mejorar aspectos ¿cómo fortalezo? de las características que hacen parte del factor procesos académicos que encontramos claro lo que hay que tener en cuenta más es compromiso con la investigación y visibilidad con las relaciones nacionales e internacionales los demás menos son términos en cuenta entonces aquí está la política y la integridad jurídica pero es muy importante que tengamos en cuenta esto colegas si estamos mirando calidad de los programas no es este factor el que más debería tener ser evaluado para que finalmente se digo yo se reduzca a grupos de investigación visibilidad movilidad si es muy importante es muy importante los recursos bibliográficos es muy importante lo que tiene que ver con la formación para con el recursos bibliográficos apoyo docente pero en sí la esencia de los programas ¿dónde quedan? ¿dónde quedan? efectivamente porque si hay uno que escalar la integralidad de los públicos bien aquí tenemos otro que son los profesores que evidentemente las resoluciones todas son generativas se refieren a faltan más doctores faltan que tengan entrar los profesores de tiempo completo la planta docente entonces esta característica está determinando que no decimos no es importante si es importante es importante la calidad es una condición para la calidad pero qué tal qué tanto depende de la dinámica de los programas el hecho de que no tengamos la posibilidad de recursos económicos para tener más profesores bien y pues también destacamos en círculo algunos que decimos casi que el mínimo de ese universo tan grande de observaciones aparecen muy pocas también lo que mostramos en el poliedro aquí vemos que mostramos en el poliedro por factores lo estamos mostrando acá pues algunas características se evidencia tanto en el aspecto por mejorado como en lo positivo en igual nivel en otras hay un desbalance siguiente por favor bueno aquí tenemos el caso de estudiantes vamos a procedir ya como para dejar algunas preguntas yo creo que ya se entendió cuál es el sentido de los resultados encontramos acá ese desbalance intimidad y algunas preguntas que esperamos sean provocadas la idea de este encuentro es también socializar interpretar que empezamos respecto a estos datos entonces ¿qué tanto se revela la calidad de los programas en las resoluciones de alta calidad en los factores y características destacados en las aboliciones? ¿qué tanto ese texto que definen últimas usted fue reconocido por cuatro años por cuatro seis por ocho un programa en el país por diez o que definitivamente esos mismos factores están en el que no es así entonces aquí vemos que elementos como que está centrado en los factores investigación visibilidad profesores pero particularmente en una característica por los académicos principalmente en investigación y en las exploraciones internacionales en el caso del primer periodo y la integridad del currículo y el factor visibilidad nacional entonces la pregunta es esa o sea que esa esa el contenido de esas resoluciones y de esas posiciones se comparece con la calidad de los programas sin ir al detalle del tiempo también que esos datos también dan para analizar nosotros hemos mirado hemos contrastado resoluciones que van a 4 a 6 a 8 y decimos pero que fue lo que tomó la decisión que fue lo que pasó ahí para decir 4 6 8 a veces no las encontramos a veces incluso las encontramos de manera contradictoria otra pregunta frente a este mapa que indicaciones tiene para la acreditación de los programas que un mismo que un mismo factor o una misma característica sea valorada en la evaluación externa al mismo tiempo al mismo tiempo como debilidad y al mismo tiempo como fortaleza usted va muy bien pero tiene que seguir ¿qué significa eso? otra pregunta ¿qué creaciones tiene para el mejoramiento de la calidad de los programas acreditados la relación entre resoluciones con fortalezas de sus relaciones con observaciones? ¿entendrán? aquí nos preguntamos ¿es esto? esta relación una relación que todos convergen otra relación donde se reconoce más lo positivo que lo que está por mejorar otras en la que se destaca más la visibilidad por mejorar que la lógica es muy difícil y creo que tanto como programas es importante que nosotros pensemos porque a veces el mismo sistema se convierte en un proceso muy técnico como ustedes me han dicho en los foros tanto 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 todo eso ¿qué significa en términos de cambio? la otra pregunta es ¿cuál es la correspondencia entre los procesos y los resultados de la auto-evaluación de los programas acreditados y las tendencias de la evaluación externa? lo que estaba comentando hace un momento tanto esfuerzo que es muy importante el 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 todo este proceso de visita de pares todo este proceso de la de concepto en la sala del CENIA y después en el Ministerio ¿listo? esos resultados ¿cómo se compadecen con la calidad de los programas? una pregunta que queremos dejarles a partir de los datos de investigación sabemos que los datos aportan mucho se les puede sacar mucho más rumbo para poder entender este sistema tuvieron en cuenta las políticas de formación docente en el país pero no podíamos tener en cuenta las políticas de formación docente en el país formuladas en leyes decretos resoluciones sin tener en cuenta también el marco internacional no necesariamente para identificar en las políticas nacionales un reflejo mecánico de lo que las lógicas internacionales inscriben sino para identificar esa interacción de manera que cuando formuláramos los lineamientos pues identificáramos las tensiones las disputas en el contexto discursivo y político nacional e internacional de manera que estableciéramos a ese nivel pues la distancia con esos conceptos con esas categorías que se vienen posicionando en el campo educativo pero también viendo cuáles de ellas nos pueden ser funcionales para precisamente propender por la legitimidad de la misma en la medida en que muchas políticas y muchos de los aspectos que nosotros estamos proponiendo de pronto han sido como reivindicaciones ya antiguas en el marco de las políticas internacionales y a ese nivel pues que tampoco nos pusiéramos digámoslo así maximalistas para desconocer el contexto internacional y nacional que nos envuelve y de alguna manera pues a ese nivel entender y percibir que es necesario que estos lineamientos tengan evidentemente posibilidades de ejecución y de adopción por parte de los agentes de la política que especialmente pues mañana nos van a escuchar entonces en esta última parte que yo les voy a presentar como todo lo que hemos venido presentándoles pues son avances son fragmentos de todo lo que hemos venido haciendo y que en algunos momentos puede ser bastante denso cargado de cifras de datos de discursos pero que en nuestro deseo de mostrarles a ustedes toda la riqueza de la investigación pues pedimos ofrecemos más bien excusas y a veces nos excedemos como en tanta información pero es muy interesante todo lo que hemos encontrado en esta última parte entonces voy a presentar los balances de las comunidades académicas de los programas de licenciaturas en concreto lo que correspondió a la fase de la investigación que hizo los foros regionales y las visitas de los programas ustedes han observado que a lo largo de las exposiciones hablamos de siete regiones esas siete regiones pues las dividimos por cercanía también dependiendo del personal de los investigadores y los asistentes con los que contábamos entonces nos desplazamos a las diferentes regiones a hacer foros foros en los cuales convocamos especialmente a los decanos de las facultades de educación de esos departamentos y de esas ciudades que nucleaban estas regiones y también a algunos representantes de programas los que a bien tuvieron invitar los decanos nosotros hicimos las invitaciones tanto para universidades públicas como para universidades privadas y también esas regiones fíjense ustedes esas regiones hicimos en algunas regiones hicimos más de un foro en total en todo el país hicimos 11 foros a lo largo de los meses que comprendieron la investigación en las cuales participaron 314 personas estábamos esta mañana arreglando algunas cifras porque nos faltaba tener el dato exacto de algunos foros regionales a nivel de foros regionales en los foros regionales que hacíamos nos concentrábamos en una universidad de una ciudad a la cual asistían decanos y profesores presentábamos los avances de la investigación sobre todo en términos de la caracterización y luego hacíamos unos grupos de discusión donde convocábamos a los participantes a que se pronunciaran respecto a cómo veían el panorama el balance nacional qué fortalezas percibían en sus programas qué debilidades veían ellos que tuvieron en la implementación del modelo de aseguramiento de la calidad bueno etcétera etcétera a la par o más bien a la par no al lado de estos foros también nosotros hicimos unas visitas in situ es decir más o menos por cada región tratábamos de visitar dos o tres licenciaturas de manera que con las personas responsables de la autoavaluación o que gestionaran el sistema de aseguramiento de la calidad teníamos un formato de preguntas indagándoles por el programa cómo habían desarrollado la autoavaluación qué dificultades qué fortalezas frente a qué factores se sentían más cómodos cuáles factores cuáles características consideraron que fue más difícil para el programa responder qué percepción tenían bueno etcétera fue fundamental esa parte de la investigación porque con estos 11 foros regionales y con estas 17 visitas in situ realizadas directamente en algún programa particular pudimos tener como una información de orden cualitativo en la medida en que los protagonistas de la formación de docentes a nivel nacional se pudieron pronunciar frente a lo que percibían lo que sentían respecto a todo esto vale decir que las visitas in situ el criterio de selección de los programas básicamente las regiones se relacionaron con dos aspectos bien un programa que tenía acreditación de alta calidad y que en lo posible había sido reacreditado una o varias veces y desde el otro polo algún programa que sólo tuviera registro calificado que bien no hubiese optado por la acreditación o bien que si hubiese optado se la hubiesen negado entonces nos pareció fundamental tener como esas dos variantes programas digamos con una acreditación reconocida en la medida en que en diferentes momentos la han validado pero también programas que tenían registro calificado y que no querían o no habían podido acceder a la acreditación entonces nos pareció como interesante ver ese panorama tanto de los foros en los grupos de discusión como en las visitas sin sitio nosotros digamos para efectos de la investigación y en la publicación final indagamos en muchas cosas como les decía fortalezas debilidades factores en los que se sienten cómodos en los que no se sienten cómodos pero para efectos de lo que vamos a presentarle ahorita nosotros agrupamos la transcripción de lo que nos dijeron estas personas como en dos grandes bloques problemáticas que identifican a todo el sistema de aseguramiento y propuestas que ellos hacen frente a todo el sistema de aseguramiento porque nos parece importante enfatizar para efectos del proyecto de investigación y para presentarles a ustedes porque de alguna manera hay un vínculo claro en esta parte de la investigación en este componente y los lineamientos o sea buena parte como van a ver ustedes al final de los lineamientos recogen algunos aspectos de lo que las personas identifican en tanto problemáticas y en tanto propuestas fue un ejercicio de deliberación de categorización de clasificación arduo pero también de selección y de filtro porque de alguna manera digamos como investigadores también asumimos que muchas de las percepciones de las personas que participaron en estos foros regionales y en las visitas in situ automáticamente no se podían volver lineamientos en tanto muchas veces a veces los profesores y profesoras digamos naturalizan el discurso del sistema o las políticas internacionales y entonces identifica como una problemática el desajuste que desde el propio programa perciben respecto al requerimiento que se les pide o una aspiración respecto a las demandas internacionales entonces también allí se exigió desde la perspectiva investigativa un criterio de selección entonces para mostrarles a ustedes el esquema en tanto las problemáticas y las propuestas las dividimos en cuatro grandes grupos ustedes van a identificar problemáticas y propuestas que anunciaron los actores participantes frente al sistema de aseguramiento de la calidad frente a las políticas y normas que rigen la cuestión docente y que están por encima del sistema de aseguramiento las que dependen de la institución y las que dependen de los programas entonces casi que es un embudo donde hay como diferentes niveles de análisis políticas y normas que exceden la lógica de los programas y del mismo sistema las que se refieren al sistema las de la institución y la del programa entonces recogiendo las decenas de relatos las decenas de impresiones los enunciados y haciendo como un tamizaje desde análisis de contenido podemos identificar como algunos aspectos relevantes a cada nivel no les voy a mostrar como la tabla de transcripciones que son casi 50 páginas tanto de los foros y de las visitas in situ para no cansarles sino que interesa presentarles sobre todo los aspectos sobre los cuales reinciden y les voy a mostrar uno o dos ejemplos fragmentos de relatos que apuntan como en esa dirección bien entonces problemáticas de las políticas y del sistema aseguramiento de la calidad entonces asociadas a las políticas y normas externas que regulan los programas de licenciatura entonces a ese nivel de momento salieron los programas las licenciaturas se sienten a ese nivel con problemas en tanto fueron afectados por la normatividad que salió ellos consideran que hay problemas presupuestales frente a los sistemas del sistema de aseguramiento de la calidad y consideran que las políticas y normas desconocen las realidades regionales entonces respecto al primer aspecto me permito leer un fragmento que recoge y sintetiza lo que muchos actores planteaban decían en una visita y situ que es la B constantemente se reformulan lineamientos de calidad de los programas lo cual conlleva a cambios frecuentes asociados a modificaciones en el modelo impidiendo hacer seguimiento a los cohortes de estudiante en el marco de un mismo modelo entonces buena parte de los foros y de las visitas in situ los participantes se pronunciaron frente a eso que se sienten burnelados porque la normatividad no les permite construir un imaginario respecto a lo que se debe hacer y sin consulta previa o sin tenerlos en cuenta a ellos consideran que deben modificarse deben reorganizarse en función de esas múltiples normativas que especialmente en las últimas décadas han salido otro problema recurrente que acotaron asociado a las normas externas son los problemas presupuestales frente a las exigencias del SAC no voy a leer este aspecto pero grosso modo se plantea de cómo pues las normas quieren medir la calidad de las licenciaturas especialmente en las universidades públicas a partir de unos elementos presupuestales que no dependen de los programas mismos creo que lo hemos insinuado en otros puntos y ustedes también los anotaban en otros puntos como la investigación como los profesores de tiempo completo o de planta como la infraestructura etcétera etcétera entonces un sistema y unas normas que miden la calidad de los programas a partir de un referente a este nivel económico que no depende de la voluntad de las universidades pero que si le demanda el sistema de calidad que se pronuncie frente a ello entonces hay una problemática bastante sensible a ese nivel y es bastante los relatos que tenemos respecto a esto el desconocimiento de las realidades regionales los programas consideran que el modelo no contempla particularidades como las condiciones de violencia que conllevan a disminución en el número de profesores en este caso en un foro concreto en la costa pérdida de producción académica y estancamiento en investigación y prevalencia de la docencia respecto a investigación los factores de los lineamientos de acreditación de alta calidad no reconocen la diversidad cultural del país esto es un elemento clave en el cual los participantes consideran que la estandarización de las normas en torno al sistema de aseguramiento no le da cabida a las potencialidades que tienen los programas a las particularidades a las necesidades regionales que ellos atienden aspectos como vamos a ver más adelante en los cuales incluso ellos se sienten diezmados muchas de las apuestas particulares de los programas sienten que se ven aminoradas frente a las exigencias del modelo y sobre este punto de regionalización pues anticipo la importancia que los lineamientos van a tener siguiendo con siguiendo con los elementos de las problemáticas derivadas ahora sí propiamente del sistema de aseguramiento los que participaron en los foros y en las visitas consideran que la labor de los pares evaluadores no fue idónea o sea había como muchas insatisfacciones frente a la presencia de los pares frente a la interlocución de los pares frente a informe de los pares en los cuales ellos no se sentían reconocidos no eran no sabían propiamente la dinámica de la carrera o a veces querían comparar la carrera de las cuales los pares venían de donde venían con la que ellos estaban revisando bueno etcétera etcétera entonces eso nos permite avisorar la necesidad de sugerir unos elementos por parte del CNA a tener en cuenta respecto a los pares falta de asesoría y acompañamiento en la implementación del modelo algunos han denunciado a ese nivel no hay acompañamiento seguimiento y orientación en la comprensión de las normas construcción de documentos organización de la información y presentación del MEN y el CNA a ese nivel desde una mirada externa muchos programas consideran que el sistema de aseguramiento se restringe como a un rasero desde una perspectiva externa que se le pone a los programas pero que no acompañan en su comprensión en su implementación y mucho menos en su acción y en sus planes de mejoramiento entonces muchos actores a ese nivel piden mayor acompañamiento y no solamente la exigencia de determinados parejos para que cumplan los programas derivados también del sistema de aseguramiento tenemos las limitaciones en cuanto a la concepción alcances y exigencias del modelo muchos actores no se sienten satisfechos con este modelo no solamente por su lógica evidentemente cuantificable en términos de cifras de números el hecho de que mira resultados y no mira procesos el hecho de que muchas veces la redacción de los indicadores de los factores de las características no es clara para muchos actores sino que en términos de ellos mismos la noción de calidad es confusa viendo el segundo enunciado preferencia la sistematicidad en las cifras estadísticas y las evidencias para mostrar y demostrar precisamente ante los pares académicos más que en las transformaciones y en el impacto social que pueda tener el programa parece ser que es un sistema montado para mostrarle a otras personas y no pensado como un elemento que permite la autorreflexión y la verdadera cualificación de los programas respecto también al sistema de aseguramiento otros dos elementos es el desconocimiento de las especificidades y apuestas de los programas muy en sintonía con lo regional pero no solamente con lo regional sino a veces con las apuestas conceptuales casi que epistemológicas y pedagógicas que pueden hacer los programas que no se ven reconocidas en la estructura del sistema y también finalmente consideran los profesores y profesoras participantes de los foros y las visitas que hay redundancia entre los componentes del proceso de aseguramiento consideran que algunos de estos factores son repetitivos que hay una información que se debe vaciar varias veces en un mismo lugar que estos cuadros y estas acciones redundan en lo mismo bueno etcétera etcétera para no leerles el fragmento que igual lo tienen ustedes a ese nivel entonces recuerden ustedes venimos de problemáticas primer eje es normas que están más allá de los programas segundo eje el sistema de aseguramiento ellos finalmente se pronuncian frente a la institución y frente al mismo programa en tanto problemáticas frente a la institución identifican dificultades en los sistemas de información y desarticulación de los equipos del sistema de aseguramiento de la calidad la misma universidad en la cual están estos profesores ellos consideran que a veces el sistema de información no es claro no es fluido es difícil acceder a los datos no hay central no hay una oficina que ayude no hay un ente que facilite la auto evaluación bueno etcétera etcétera insuficiente número de profesores para tareas de acreditación y desmejora en las condiciones laborales a nivel mismo de la institución en la medida en que consideran que no hay suficiente personal para adelantar las tareas de auto evaluación el proceso general recarga en las responsabilidades de los mismos docentes de alguna manera nos permite identificar también una problemática fuerte al interior de las mismas instituciones donde estas tareas de auto evaluación pues digamos no hacen parte de la cultura institucional no hacen parte de una organización estructural de un sistema como más articulado sino que cada programa a veces tiene que vérselas como pueda falta formación tiempos y condiciones en los procesos de auto evaluación ellos dicen en un foro regional los procesos de auto evaluación con fines para la acreditación de alta calidad o renovación del registro calificado son coordinados por docentes que han estado vinculados al programa durante poco tiempo por tanto no son exitosos o la institución no brinda suficiente apoyo generación de medios para la obtención de la acreditación de los programas que si quieren vinculado eso y cruzado con la idea de normas si las normativas están transformándose rápidamente y encima de eso las personas que están frente a los programas o por lo menos en el componente de auto evaluación no tienen mucho conocimiento entonces a eso aún complejiza y complica mucho más estos ejercicios de auto evaluación el último elemento de la dificultad que acotan los actores respecto a la institución es el bajo reconocimiento con el que cuenta en algunas instituciones las facultades de educación ya lo anunciaba esta mañana Adorbo y yo creo que no vale la pena recabar en eso pero es reiterada la demanda de muchos profesores y profesoras en los foros y en las visitas in situ porque las facultades de educación tengan igual reconocimiento como tienen otras facultades a las cuales se le destina no solo recursos sino personal bueno etcétera etcétera cada quien póngase la mano en el corazón y piense si eso sucede en su contexto y por último la problemática generadas al programa entonces los profesores dicen que hay condiciones inadecuadas para la implementación del sistema de aseguramiento no solamente en términos de personas sino en términos de la organización y la falta de apropiación y la falta de responsabilidad a veces de los docentes mismos que no entienden no comprenden o no se comprometen suficientemente con los procesos de auto evaluación entonces se vuelve una carga y una y una dificultad impresionante para los programas adelantar este tipo de tareas en segunda instancia la desarticulación en la participación de los actores cuando no hay una tradición de participación de egresados de estudiantes de empleadores de docentes en los procesos de auto evaluación entonces a la hora de ser convocados pues no es clara la información que transmiten o los discursos que tienen digamos no son desarticulados o no corresponden como a la lógica del programa bien a nivel de a nivel de las propuestas no voy a cansarlos leyéndoles como cada uno de los fragmentos ya que ustedes identificaron las lógicas pero es clave tener en cuenta este mapa también tenemos propuestas asociadas a las políticas y normas externas derivadas del sistema de aseguramiento propuestas para para la institución y propuestas para los programas valga decir que en la parte de propuestas sobre todo para la institución y mucho más para los programas nos quedamos cortos o los profesores que participaron en los foros y en las visitas in situ se quedaron cortos o sea a ese nivel todos sabemos que a veces es mucho más fácil identificar las problemáticas señalar los errores pero proponer alternativas de soluciones como mucho más complicado y a ese nivel esta fase de la investigación nos demostró eso sin embargo pues acotamos lo que la información nos dijo y lo que los actores a partir del agrupamiento nos permitió identificar frente a las normas externas que regulan los programas de licenciatura evidentemente los profesores plantean la necesidad de que haya unas condiciones presupuestales para adelantar la acreditación o sea casi que en contravía de las demandas internacionales y nacionales el estado no se puede reducir a ser un estado gerencial que simplemente regula sino que es clave para que estos procesos tengan éxito un elemento presupuestal que toque las finanzas de las instituciones porque como lo hemos venido anotando el éxito o el fracaso depende en buena parte de los recursos de la institución y del programa porque no depende de lo que ellos puedan hacer sino de lo que puedan tener en términos económicos favorecer como segundo elemento la coherencia de algunas normativas y proponer otras con esto nos referimos no solamente a los decretos que legislan la cuestión docente sino a otras normativas que tienen que ver no solamente con la formación ya lo habíamos dicho sino como el decreto 1278 que permite que cualquier otro licenciado pueda estar en educación pero también con la digamos el desajuste que sentimos entre la normativa respecto al registro calificado y lo de acreditación que en este momento digamos encuentran como una dificultad para armonizarse y finalmente a nivel de normas externas los actores anotaron el fortalecimiento de las regiones y otras modalidades y otras modalidades de formación frente a la dificultad y a la debilidad que obtiene la regionalización por el desconocimiento de esas particularidades apuestan porque ello se fortalezca y lo de otras modalidades de formación es porque para algunas regiones digamos ha sido trascendental el pensar en los métodos presenciales perdón mejor no presenciales o semi presenciales incluso virtuales de formación cuyo futuro está en peligro en este momento no solamente cerrando programas sino dejando de atender a una cantidad de gente que podría extender la lógica de la educación a muchas regiones donde no es fácil el desplazamiento derivados del sistema favorecer la creación de convenios y sinergias institucionales no solamente como algo que obedezca a la voluntad de las instituciones sino que esté formulado en la misma política pública y ejemplos y ejercicios como el que estamos haciendo hoy se va a hacer mañana es clave en la medida en que se configuran redes regionales de instituciones no solamente para compartir esfuerzos sino para compartir saberes para optimizar recursos bueno etcétera etcétera segunda instancia derivados del sistema mejoramiento de los instrumentos y del modelo de auto evaluación poder construir un modelo mucho más sencillo mucho más práctico menos menos rígido que permita un diligenciamiento mucho más fácil pero que a la vez dé espacio para que las mismas instituciones se piensen y se proyecten más allá del modelo que no reduzcan la lógica de la calidad y de la auto evaluación a lo que el ministerio esté pidiendo sino que puedan tener una dinámica propia respetar las particularidades y las territorialidades desde la lógica de las personas que atienden pero también de los sujetos maestros que habitan los programas que tienen unas historias unas biografías unas necesidades y unos sueños y que entonces construyen unos proyectos y quieren darle ese sello a los programas de formación y que sienten que en el actual formato no es posible bueno se pide que sea posible y finalmente derivados del sistema la creación de acompañamiento y estímulos a los programas acreditados donde pues la acreditación no solamente signifique una carita feliz para el programa o para la universidad sino que eso se vea traducido en diferentes tipos de incentivos o de recursos de manera que ese plus y ese esfuerzo que hacen las universidades y los programas por acreditarse se vea revertido en algo concreto práctico de diferentes formas y que eso esté estructurado desde la política del sistema de aseguramiento finalmente frente a las propuestas que los actores sugieren para las instituciones incentivar cultura de autoevaluación en la línea de no considerarlo como algo propio solamente o exclusivamente de los programas sino que sea transversal que no sea ajeno a todas las facultades y a todas las unidades administrativas y académicas mejorar la articulación de las instancias responsables de la autoevaluación brindar garantías y condiciones a los docentes en la perspectiva de no ver la autoevaluación como una carga más que se le endilga a los docentes frente a sus funciones tradicionales sino que de alguna manera a nivel institucional estos docentes que tienen esas responsabilidades pues tengan unas condiciones especiales o particulares y finalmente los actores consideraban que hay que crear redes y alianzas entre instituciones y programas lo veíamos antes desde la perspectiva del sistema de aseguramiento pues ahora lo volvemos a ver desde la perspectiva de las instituciones la necesidad de crear vínculos alianzas sinergias cooperación con otras instituciones para pensar esto de la acreditación pero también para pensarse como proyectos académicos y finalmente pues fue lo que salió es en la parte de las propuestas para los programas consideraron los actores que es clave cualificar la reflexión sobre el saber pedagógico en los programas que como lo anunciaba pues es digamos en la parte donde tenemos menos propuestas pero pues eso fue lo que salió finalmente pues lo que hacemos en la lógica de los lineamientos y en el proyecto mismo pues es no solamente tener en cuenta esto sino los elementos que salieron como fortalezas y habilidades de todo lo que hemos venido presentando desde la mañana lista muchas gracias y vamos con el siguiente a continuación entonces tenemos la fase de la retroalimentación de los resultados que acabamos de presentar que sabemos que son parciales pero para nosotros es fundamental conocer su punto de vista frente a esos resultados que presentamos dado que constituyen la base una base muy importante fundamental para la formación de lineamientos antes de antes de revisar los documentos de propuestas de lineamientos queremos conocer de su parte sus reacciones frente a los resultados presentados en clave de la formación de lineamientos entonces para esto tenemos un tiempo destinado aproximadamente de media hora y el espacio de todos queda abierta la discusión sabemos que fue bastante lensa la presentación de resultados en diferentes tópicos entonces nos interesa mucho conocer su punto de vista yo felicito al grupo y al entusiasmo de los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional por haber liderado este este proceso que ustedes ya lo han dicho bastante algo pero para nosotros es una retroalimentación de todo lo que hemos vivido en este agite en tan poco tiempo poder enmarcarnos en esos formatos y que en buena hora ya se analizó cuál es el trasfondo de todo este acelere en las facultades de educación y en el Ministerio de Educación Nacional los felicito de verdad de Comedora analizamos varias cosas vemos que que las angustias que se vivieron para poder enmarcar en esos factores cada una de las dinámicas que los programas han tenido con tantas con mucha tradición mucho tiempo de recorrido otras con poco tiempo pero todo este sufrimiento intelectual se vio reflejado en el análisis que ustedes hicieron tanto cualitativo como cuantitativo y que ahí vemos que que nos sometieron a un juego diría yo que que en desventaja bastante en desventaja donde hubo un desgaste también del CNA del Ministerio y de nosotros para poder recibir estas visitas el año pasado y esperar ahorita los resultados y a lo mejor que nos digan que no están satisfactorios porque ahí se ven los factores más difíciles en cada una de nuestras regiones es decir un desgaste en el país por todo esto y a la final no estamos viendo reflejado el esfuerzo que cada región hace en torno a lo que nos significa la formación de educadores al vernos así en ese panorama considero que es el espacio más más fuerte que hemos tenido o tal vez es el único porque hemos pertenecido a Escofad en donde realmente estamos pensando los líderes de los que estamos en el liderazgo en este momento en el país frente a esta exigencia y lo que realmente debe ser la educación en el país desde los niveles lo formal y lo no formal pero especialmente ahorita lo formal y lo que nos corresponde a nosotros formación de educadores para el país es tiempo de ponernos a pensar sobre esto y de verdad sentir que es lo que queremos como calidad que es lo que queremos frente a ese educando capital humano como lo ha dicho el Banco Mundial pero que realmente sí nosotros lo sentimos que es responsabilidad en gran parte no totalmente pero sí en gran parte de que los profesionales de la educación que estamos educando se van a ir a diferentes lugares y tienen que reflejar cuál es el tipo de hombre que quiere nuestra sociedad y a cuál sociedad le vamos a apuntar porque estamos en un híbrido en muchos sectores en muchos factores y nosotros estamos tomando riendas en el asunto entonces nuevamente lo felicito y sé que ahí al lado del comedor hicimos muchas reflexiones frente a esto y hay mucho camino todavía por recorrer pero es un punto de partida para mí muy 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 importante muchas gracias bien puntual porque nos han dicho que son 30 minutos entonces para que haya más participación ser como muy puntuales primero yo quiero referirme en tres elementos claros el primero es el relacionado con los sistemas de información indiscutiblemente nos damos cuenta que también los sistemas de información que tiene establecido el Ministerio de Educación Nacional fallan en las estadísticas que se presentaban esta mañana hay algunas falencias por ejemplo en la presión de la información particularmente hablo de un programa nuestro que sí está en San Andrés a nivel de licenciatura y se decía esta mañana que en San Andrés no había programas de licenciatura sí lo hay entonces esto pues volvemos a encontrar fallas en los sistemas de información en los cuales nosotros accedemos con los parís bueno los que tienen establecidos segundo relacionado con los pares esto ha sido yo creo que un dolor de cabeza no solamente para el SNA para la sala de CUNAS sino para todos nosotros ha sido muy insistente el Ministerio de Educación Nacional en que se conceptúe el concepto de PA justamente como eso como PA pero también Diego planteaba hace un rato y eso lo veíamos un poco en Pereira como a veces los pares llegan a generar sus propios alineamientos y casi que generar sus propios criterios entonces mi pregunta y es que en la exposición que se hacía esta mañana la visión de los pares es a veces llega a ser inclusive negativa en un proceso de autoevaluación porque ellos llegan con una visión muy propia a marcar directamente digamos desde su dimensión casi que los mismos programas entonces yo decía algo muy particular la participación de los pares es clave en este proceso muchos redirigen los procesos según su propia visión y no son imparciales el factor docente es clave y normal para las instituciones de educación pública yo le he explicado a unos pares la semana pasada mira el problema que tenemos en las instituciones públicas con relación a planta docente va a ser el mismo que en todos los programas desfinanciamiento de la educación superior afectación planta docente la relación con estudiantes profesores de investigación parece ser que se sobredimensionan y dependiendo de esa visión del PAN entonces se califica por lo tanto esa visión del PAN llega inclusive a veces a ser parcializada lo cual toca directamente con la cultura de la autoevaluación indiscutiblemente es una responsabilidad que se le ha dejado a las instituciones pero la pregunta es como desde el Ministerio de Educación Nacional desde el CNA desde la Sala de CONAS desde el Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior están diciendo como participamos si no esto hay que atenderlo lo de los presupuestos yo creo que es el factor fundamental en este caso lo que decide Diego se recarga a los profesores se recarga a los directivos de trabajo porque hay que hacer el proceso y hay que cumplir con la función de acreditación porque si no te acreditas no vas gracias 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 por la atención por la atención bueno yo también a mi me parece que es un excelente ejercicio el que ustedes hicieron realmente le permite ver uno la trayectoria y un poco el telón de fondo en el que se mueven las reformas en educación o sea ahí hay un valor para todos nosotros yo hablaba con mi compañero muchas de las de las tendencias que en ese momento uno no comprendía muy bien pues empieza a verlas de otra manera me quedan algunas inquietudes desde la presentación que hicieron uno de nosotros nos ha metido ahora en el cuento de las competencias por allá hubo un momento en que el compañero hizo una alusión de como el ministerio empieza a incluir el concepto de competencias en el área educativa ese concepto de alguna manera parece vinculado también con competitividad pero como que la relación no es muy clara en ese sentido es decir nos vamos hacia allá o vamos a repensar el concepto de competencia y sus implicaciones en la educación en la universidad donde yo vengo nosotros no hemos hecho esa reflexión y si bien tenemos referentes de la discusión a nivel nacional pues de alguna manera nosotros tenemos que ponernos de manera juiciosa a pensar las implicaciones de lo que significa en este momento montar un currículo por competencias que es como la línea que en este momento está tirando el ministerio de educación no solamente para la educación sino para otros programas de educación superior esa inquietud me queda porque nos va a pasar lo mismo que con acreditación es decir nos dan una línea y nosotros obedientemente hacemos la tarea so pena de quedar sancionados y de desaparecer la región donde yo vivo es una región que es periférica somos una universidad muy joven no tenemos la trayectoria que tienen por ejemplo ustedes u otras universidades del país nosotros tenemos más o menos por mucho 40 años de funcionamiento y eso nos pone unas condiciones de desventaja frente a investigación frente a internacionalización frente a plantas de docentes y otra cantidad digamos de factores que nos están afectando mucho entonces estamos en zonas ustedes saben el Caquetá ha sido una zona marcada por la violencia y en este momento que hablamos del posconflicto los ojos se vuelven hacia allá pero tenemos una trayectoria de violencia demasiado larga que nos ha afectado prácticamente toda nuestra vida sin embargo eso no no es considerado dentro del análisis que se hace para estos casos hay una visión vertical de cómo implementamos estos procesos sin la consideración de esos factores que de alguna manera nos afectan profundamente ¿qué pasaría? yo me pregunto si en este momento a nosotros no nos acreditarán las licenciaturas una gran cantidad de jóvenes porque bueno yo puedo renunciar a muchas cosas pero ¿puedo renunciar a la formación de formadores? es la pregunta sin embargo nos miden con los mismos parámetros que midieron el resto del país y entonces nos exigen nosotros nos hemos visto abocados por ejemplo a perder docentes plantas docentes para que alimenten otros programas que han surgido entonces por ejemplo programas que nacieron con la universidad nosotros somos hijitos de la universidad surcolombiana y logramos nuestra independencia en 1982 y hemos tenido a partir de ahí que construir un camino duro para irnos ir cobrando autonomía y resulta que ¿qué pasa entonces si nos desaparecen las licenciaturas? es como la pregunta yo tengo una preocupación enorme yo vine a esto porque yo necesitaba enterarme de qué estaba pasando en el resto del país porque no solamente tuvimos momentos de angustia cuando estábamos haciendo el proceso de auto evaluación seguidos por unas fechas específicas que nos llevaban corriendo de un lugar a otro con los pocos docentes que teníamos porque hemos perdido muchos docentes para que vayan a esas plazas vayan a derecho vayan a ingenierías y vayan a otras partes y con esos pocos docentes nos tocó que hacer los procesos de auto evaluación y empezar a tratar de interpretar y tratar de adecuar nuestras licenciaturas a los nuevos requerimientos de ley hicimos muchas preguntas que nunca fueron contestadas nos movíamos nos debatíamos entre sí y no qué hacemos primero la auto evaluación modificamos el currículo hasta que nos tocó tomar una decisión no sabemos si esa decisión fue la mejor vamos a ver pero estamos a la espera de eso bueno felicitarlos por el informe fue muy completo muy enriquecedor desde ASCOFA ya lo hemos advertido nosotros este fast track de la acreditación no era cosa buena me iba a llevar o sea me iba a traer más males que beneficios por esa aceleración como se hizo el proceso y hubo aquí para la reflexión también mientras discutíamos con la ministra lo de la acreditación el gobierno saca por ley por el plan de desarrollo la acreditación obligatoria en un periodo supremamente corto y no estábamos preparados y pasa que no estamos preparados en muchos aspectos en la parte financiera que se ha tocado aquí en varias universidades nunca se entendió esto era fundamental para las licenciaturas y no se dieron las partidas el director dejó esto en manos de la oficina de autovaluación la oficina en manos del decano el decano en el director del programa y así y por ahí por ahí entonces fíjense por ejemplo también la falta de coherencia en los pares de las visitas yo unos pares fueron a mi facultad a mi universidad decía ¿tus pares de dónde vienen? tiene la facultad una revista acreditada perdón una revista indesada en conciencia y dice no que era una revista indesada para los programas en medio de una crisis ¿cómo va a pensar un par que una facultad con seis programas va a tener una revista indesada para cada programa? ¿si? tenemos que tener bases especializadas bases de datos especializadas para ese programa no en educación sino que dijera para cada programa entonces fíjense en ustedes la falta de coherencia entre los pares entonces si sería también bueno que el CNA este informe que ustedes han elaborado lo conociera el CNA y se autoevaluara de manera crítica es lo que está pasando con esta acreditación no son ellos obvios los responsables es un proceso que viene del Ministerio de Educación aquí también ustedes tocan otros puntos como la parte de la investigación en mi facultad también hay un programa que está en veremos tres grupos en categoría C pero todos están en C no hay en B no hay en A ¿cómo ustedes pretenden acreditarse si no hay en A no hay en B? entonces uno dice pero bueno ellos están buscando ¿hacia dónde se está dirigiendo esta acreditación? vienen a mirar las cosas malas o a mirar cómo nosotros sacamos adelante estos procesos para ayudar a formar a estos futuros licenciados entonces esos elementos unidos con la falta digámoslo así de conciencia de algunos rectores no todos pero en la facultad no eso en la facultad de educación eso está pero ahí no necesita mucha inversión es que ustedes argumenten lo que están haciendo y ya y de suerte que no porque estaban mirando de la inversión en el uso de las TIT aulas ¿cómo estamos de aulas de computación? en el uso de las TIT ¿cómo están ustedes en las mediaciones tecnológicas? en bases de datos ¿cómo están? en el bienestar de los profesores entonces eran otros también además de lo que ustedes saltaron la parte del bienestar de los profesores finalmente les decíamos nosotros le hicimos la reclamación le dieron tres puntos ah es que los estudiantes de ustedes le dieron por fuera la media aritmética en la media aritmética en inglés fue por debajo y yo les decía que la depresión estándar es muy mínima la media está en 52.8 y los estudiantes tuvieron 52.5 eso es insignificante lo que saben aquí en la depresión estándar es insignificante y finalmente en dos en la media en razonamiento matemático en inglés y en en los grupos categorizados que teníamos tres en C en conciencia entonces lo que quiero decir es que el proceso es complejo no estamos preparados para esta acreditación tan rápida y esos son argumentos con los que planteaba el director de ustedes en las horas de la mañana para decirle al ministerio de educación que no retire los registros de estos programas sino que algún acompañamiento para que estos programas puedan superar las falencias que desde el CNA con razón o sin razón se vienen señalando muchas gracias Andrés y Clara Esperanza Bueno, gracias yo también quiero unirme a la felicitación que se le hace al equipo de investigación sin duda los resultados que nos han presentado hoy aunque muchos de nosotros hemos hecho esas reflexiones no habíamos tal vez hecho todo el recorrido para con un criterio de reflexión frente a estos procesos de acreditación de alta calidad y todo lo que ustedes han entregado hoy es un aporte realmente significativo para las escuelas y facultades de educación para sus reflexiones internas yo tengo me suscitan unas inquietudes a partir de la investigación una tiene que ver con el apartado en donde ustedes nos presentan el número de licenciaturas por región y vemos una gran parte del país sin oferta de programas de licenciatura entonces este estudio nos arroja un resultado frente a lo que hay cierto por región pero creo que aquí se puede desencadenar otra investigación específica por región frente a lo que no hay y lo que realmente se necesita cuáles son esas necesidades no sólo en términos de número de licenciaturas sino realmente cuáles son las necesidades de formación de docentes en esas regiones de manera específica hasta donde en las escuelas y facultades de educación hemos estado realizando la reflexión sobre la pertinencia y además sobre el tipo de maestro que realmente necesita nuestro país y en relación con qué pienso también también se me suscita una una inquietud y es realmente las escuelas y facultades de educación qué tan cerca o qué tan lejos estamos de los criterios establecidos para cada uno de los factores de acreditación de alta calidad frente a esa reflexión sobre lineamientos de política para el fortalecimiento de los programas de licenciatura y la disminución de desigualdades de calidad que estamos entendiendo por calidad y realmente los factores que están allí establecidos y los criterios que están establecidos para cada uno de esos factores apuntan a romper esos paradigmas que tanto hemos criticado frente a que la educación no debe estar al servicio de los sectores y los grupos económicos o sea hasta dónde realmente nosotros si estamos cerca o estamos lejos de esos factores y por qué lo estaríamos y qué papel juega la autonomía también en este proceso si cada una de las universidades de nuestro país las escuelas y facultades de educación han hecho sobre todo las que tienen mayor trayectoria mi escuela tiene apenas diez añitos es todavía bebé está apenas surgiendo esta información digamos así pero aquellas que tienen mayor trayectoria como escuela o como facultad han venido trabajando en pensarse y repensarse sobre cuál es su verdadero papel entonces en ese sentido qué papel juega la autonomía frente a esa posición que tengamos en relación con lo que está planteando el Ministerio de Educación frente a lo que debe ser calidad qué es calidad si las universidades tienen sus propios modelos pedagógicos sus propios proyectos educativos y sobre todo las universidades en la región orientan todas sus acciones hacia la pertinencia imagino yo que también pueden tener sus propios modelos de autoevaluación pero hasta dónde esos propios modelos de autoevaluación en realidad no están sesgados por esos criterios que se están planteando como lineamientos de calidad entonces esas preguntas me surgen por fundamentalmente por el nombre del proyecto lineamientos de política para el fortalecimiento de los programas de licenciatura y la disminución de desigualdades de calidad a qué estamos llamando desigualdades de calidad ese es a mí muchas gracias profesora Elvira entonces en su orden la profesora Elvira González de la Universidad de Antioquia la profesora Nidia de la Universidad Surcolombiana y la profesora Diana Soto de la UPTC por universidad sigo yo pero soy la vicedecana Rueda Ángela Ortiz creo que en el registro aparece la decana Elvia María Rueda Ángela Ortiz vicedecana de la facultad de educación sí yo quiero ser también muy breve como mis colegas es un asunto que realmente incita a la conversación y provoca muchísimo el pensamiento de quienes estamos al frente de la formación de maestros es una gran oportunidad realmente coincido con mis colegas en el sentido de que esto es realmente un trabajo muy importante fue un deleite escucharlos en la mañana y sin duda va a serlo escuchar la propuesta de alineamientos yo me preguntaba sobre los instrumentos de acreditación que son tan generalizados es decir el mismo instrumento y el mismo procedimiento para todas las universidades en todo el país arranco por ahí entonces es fácil estaba yo en Bogotá hace unos 15 o 17 años cuando estaba adelantando un proceso de autovaluación en una universidad para un programa y me fui para Medellín a hacer el mismo instrumento aplicado a otro contexto absolutamente distinto en otra universidad contextualmente totalmente distinta y 15 o 17 años después estamos pensándonos a través de esta interesante investigación en esos procedimientos y en esos raseros igualitarios y entonces me remito a lo que decía la última intervención en términos de lo que ustedes se proponen en esta interesante investigación que es los lineamientos hacia el fortalecimiento de los programas de licenciatura y la disminución de las desigualdades de calidad quiere decir que hay una suerte de deber ser en las igualdades de calidad entonces yo me pregunto si lo que buscamos es ser iguales en la calidad ¿cierto? porque la expresión desigualdades de calidad lo comporta lo contiene o sea que el deber ser es que seamos de calidades iguales entonces volvemos a cómo nos están midiendo a lo largo de todo el país con unos instrumentos que son iguales y desconocen las particularidades territoriales que es uno de los puntos que el profesor señalaba que me parece absolutamente interesante dentro de lo que se señala en las distintas regiones y es y que tenemos que decir los que estamos en universidades que somos de regiones pero inclusive al interior de la ciudad no es lo mismo un programa de formación de maestros en la universidad distrital que en la universidad pedagógica por otra parte yo creo que la evaluación y la auto evaluación son necesariamente unas oportunidades para mirarse a sí mismo dentro de unas particularidades que definitivamente este rasero de nación y de país estado que ustedes mostraron en esa rica conversación esta mañana de cómo el banco mundial las distintas conferencias mundiales sobre educación la calidad y la formación de educadores y los distintos planes nacionales de desarrollo de los últimos 20 años lo muestran es clarísimo el lenguaje es clarísimo lo que allí se ve pero entonces yo me pregunto y qué es lo que estamos haciendo nosotros este puñado de pensadores de la educación que estamos acá pasándola bien bueno en Bogotá y estamos haciendo un ejercicio de pensamiento que finalmente qué diálogos tiene con aquellos con quienes tendremos una interlocución mañana como la viceministra o sea a veces me siento como en un diálogo de sordos o sea busquemos ser iguales y por qué vamos a ser iguales no tenemos por qué ser iguales falta vamos precisamente la pluralidad es la riqueza precisamente es en la pluralidad y en la diferencia donde está la riqueza entonces estamos reformulando el próximo o ya debe estar hecho el próximo plan decenal de educación eso ya debe estar y nosotros estamos acá haciendo unas elaboraciones en las que no tenemos digamos diálogos con efectivamente lo que va a pasar en el país en los próximos 10 años y ustedes hacen una recapitulación de los últimos 20 y los próximos 10 ya están señalados o sea que haríamos un poquito más y nos vamos fascinen o vamos a tener unos diálogos el día de mañana porque creo que este es un espacio absolutamente privilegiado donde quizás podremos ser escuchados porque es lo que ha venido pasando en las últimas reuniones y creo que este es un lugar de esperanza diría Prey y estamos acá en esta reunión porque yo creo que tenemos un lugar de esperanza en la interlocución que podamos generar el día de mañana con los rectores y con las instancias gubernamentales y finalmente yo quisiera terminar ah no y ni se diga con lo que viene que lo tenía también acá notado en todo lo que viene con la reforma de nuestros planes de formación de maestros en los que todos estamos obligados ¿cómo insertar todos estos elementos de discusión en diálogo con quienes finalmente son los que toman las decisiones en educación es decir de cómo esta gran investigación empieza a ser una un grito fuerte para que efectivamente puedan empezar a pasar cosas que son distintas dentro de quienes toman las decisiones y sin buscarse iguales muchas gracias de la Universidad Surcolombia bueno muchas gracias me adhiero a todo lo que han manifestado los demás lecanos y participantes de esta reunión identifico plenamente con lo que han dicho entonces mi intervención va a dos puntos uno el de los lineamientos de política siempre ha ido en contravía con la realidad que tenemos nosotros como universidades más que todo públicas más que todo las que somos de las regiones y generalmente esas políticas que que se diseñan y que nos yo he participado en varias reuniones donde nos congregan a todos los decanos y hablamos bonito y escribimos y decimos esto es lo ideal y lo que queremos de acuerdo a nuestro contexto pero lo que sale es otra cosa el mismo gobierno habla de la pluriculturalidad Colombia es un país pluricultural sin embargo los estudiantes que tenemos nosotros de las diferentes comunidades y etnias tienen que hablar el inglés y sobre todo que nos han dado una fecha límite si no estoy mal tenemos que para el 2019 estar graduando ya con el B1 cuando apenas estamos recibiendo por ejemplo nosotros la recibimos el año pasado en el corre-corre que tuvimos también hubo corre-corre allá para las visitas y este año en enero nos dieron los registros de no de acreditación sino la resolución de registro para funcionar nosotros esperábamos la tal acreditación pero nos llegó eso estamos ahorita en el limbo no sabemos qué hacer seguimos trabajando nosotros la preocupación empezamos ya podemos iniciar ya se nos llegó el 2019 los profesores de inglés muy preocupados porque tienen que cumplir con ese requisito o si no los profesores van a ser malos porque en el país la educación está mal por culpa de nosotros no reconocen el contexto no reconocen cómo vive el estudiante en qué mundo vive en qué región está el estudiante si pobre o no y todo eso que afecta la calidad de estudiante de vida de este estudiante nosotros somos los responsables entonces eso es una pregunta que debe ser muy precisa qué hacemos nosotros por ejemplo para cumplir con este requisito de lo que tiene que ver con el inglés además de esos 50 créditos obviamente se van a sobrepasar en crédito los programas siempre se hacen menos llamativos para los muchachos que no quieren ser maestros y todavía con todo esto pues va a ser peor esos son los dos puntos que realmente quiero manifestar me preocupa eso de qué vamos a hacer nosotros estamos en una en una incertidumbre por ejemplo en el caso allá cuatro programas que nos dieron la resolución de registro qué va a pasar qué debemos hacer para el 2019 qué va a pasar si no cumplimos con este requisito de graduar los primeros estudiantes en B1 gracias Lidia entonces tiene la palabra la persona Diana Soto de la UPTC bueno en primera instancia quisiera felicitar nuevamente al al grupo que realizó la investigación de la de la UPN y y también probablemente que conciencias haya apoyado el proyecto frente a la mentalidad estrecha que tiene respecto a la educación entonces eso hay que alabar considero dos elementos fundamentales el primero interno y el otro externo en la parte interna es en la formación de docentes el esta reforma diría nos ha llevado a pensar el 2041 me estoy refiriendo a cómo se está formando a cómo se percibe igualmente el licenciado en cada una de nuestras universidades cómo es el ingreso en cada del licenciado en cada una de nuestras instituciones yo pregunto a mis colegas sigue siendo el más bajo el puntaje para los licenciados frente a los de ingeniería los de medicina etcétera que eso de fondo considero que existe un imaginario en la cual el ser licenciado da como vergüenza por eso digo en la parte del 2041 defendería como positivo el que nos hizo pensar en la práctica pedagógica en la formación del educador por ejemplo en un análisis que nosotros hicimos de unos currículos encontramos el licenciado en filosofía de algunas instituciones no tenía 15 créditos los de historias y sé que además hablando uno con los egresados o los que estaban estudiando tenían en su imaginario que iban a ser filósofos o historiadores o geógrafos pero nunca en licenciado licenciado es como la cachuchita esa que les pone en la parte entonces me parece que un elemento ahí es ese interno de la formación del educador cómo se está dando y cuál es el imaginario que tenemos en nuestras universidades que no son solamente facultades de educación excepto bueno la UPN pero todas las demás tenemos múltiples programas académicos donde la facultad de educación se mira así sea la más grande la universidad el menor presupuesto para ustedes para que necesitan más ustedes se van de una forma de maestros bueno esa es como en la parte interna en la parte externa ustedes tienen toda la razón cuando lo plantean lo de los pares académicos desde la sala de CONACES y desde que era coordinadora en la sala de humanidades sociales y educación hemos venido reiterativamente planteando qué pasa con los pares académicos cuando nos llegan a sala las evaluaciones esto lo digo porque también lo tengo en los informes como coordinadora de sala que en una misma institución un para académico dice una cosa y el otro dice todo lo contrario entonces pongo anécdota siempre porque lo dejé por escrito en un informe eso fue en Medellín de que un para académico decía excelente las instalaciones pero que en una universidad privada y el otro demostraba que estaban en alquiler y que se estaba derrumbando entonces a quién creerle lo de los pares académicos ha sido un dolor de cabeza que ahora el ministerio de educación creo que a todo el mundo le llegó de ustedes una capacitación que se está haciendo online esperemos que se tengan en cuenta estas personas que se están capacitando esto de los pares académicos porque además lo de los pares académicos lo maneja una entidad independiente fuera del ministerio de educación y en la cual no tenemos nada que ver los de la sala de CONACES eso que quede claro el otro aspecto que me parece que hay que tener en cuenta y que se tiene toda la razón y es bueno mañana que nos lo diga la señora viceministra ese cronograma como dice nuestra colega de la surcolombiana el corre corre que lo pusieron a todos todos los decanos estuvimos corre corre y no pensábamos 24 horas sino en ver cómo llenábamos los registros y cómo hacíamos la ya voy finalizando entonces ese es el cronograma creo que es una pregunta mañana para la señora viceministra que creo que tiene una concepción diferente a la anterior administración lo que sí llamaría la atención a todos los que estamos aquí en las facultades de educación a los decanos es el hecho que en 2017 y 2018 se presenta ya la renovación del registro calificado de las escuelas normales ustedes saben que son 137 escuelas normales ¿verdad? de las cuales 8 son privadas ustedes saben a quien le dieron la asesoría ¿verdad? ¿no? de todas las 137 universidades se la dieron a la universidad de Nassalle sería una buena pregunta mañana como a una universidad privada donde solamente hay 8 escuelas normales privadas y las demás públicas va a ser la asesoría ¿qué pasó con las otras propuestas que se presentaron en el ministerio? yo pienso y esto lo digo también lo he dicho públicamente que la pública la universidad pública y mañana que estamos con los rectores tiene el derecho a velar y asesorar las escuelas normales este claro que es independiente de estos contratos que realizamos particularmente que ahora están muy complicados con con las respectivas escuelas normales por el ADDL pero bueno esos son solucionables entonces que nos expliquen a ver cómo es esto de la reforma de las escuelas normales porque actualmente lo que está vigente aunque va a salir algo más no lo conocemos ni en sala es el 47 90 que ustedes conocen de 2008 y la guía 34 que es para educación media pero que se la meten en esta limbo que en las mismas escuelas normales dicen en que se les mantiene en la guía 34 de 2008 que son los criterios donde están decantados pero a su vez la ley 115 del 94 plantea criterios muy específicos como de educación superior igualmente y finalizo con esto en el 2003 2014 las escuelas normales quedaron en la sigla del cine en la categoría número 5 bueno muchas gracias muchas gracias vamos a dar espacio dado el tiempo a dos intervenciones más Andrés López de la Universidad de la Amazonía y me disculpa con el colega que no me notifico el nombre es usted por favor muy buenas tardes bueno yo hablo aquí como coordinador de una licenciatura en inglés vine con mi jefe la señora decana porque es un tema que pues como coordinador y como lingüista me preocupa bastante se tocó esto el año pasado en un en una reunión y un congreso que tuvimos en Cali y yo quisiera ahondar un poco más en lo que ha dicho la decana Nidia de la Universidad Surcolombiana también en este tema hace un análisis rápido a nivel general yo lo quisiera hacer de forma responsable y con la experiencia que tengo en esta parte estamos hablando uno de los factores que miramos ahí es el factor internacionalización internacionalización nos lleva de una vez y nos remite a la palabra inglés inglés nos remite de una vez a los niveles B1 y C1 y la primera pregunta es en una región como la de muchos de ustedes dentro de un mismo país y en una región como la de la Amazonía para alcanzar el nivel C1 cuando nuestros estudiantes a duras penas tienen para pagar una matrícula de dos y tres cientos mil cuatrocientos mil pesos para obtener un nivel C1 o un nivel B1 ¿sí? es fácil ponerlo en el papel y ahí dentro del oficio que se le envió a la ministra que la universidad pedagógica realizó o se realizó con todos los decanos dice que en un plazo de cinco años y no estoy mal cinco años para una universidad que está aquí en Bogotá y que puede tener mucho acceso a la parte bilingüe de viajes a otros países es muy fácil pero para la periferia es muy difícil mi pregunta es ¿cuáles son los beneficios demostrados en Colombia del bilingüismo en materia de pesos dólares o libras de esterlinas? ¿cuáles son esas ganancias que estamos logrando nosotros? porque si nos ponemos a ver los países extranjeros del inglés que se dicta en Colombia vemos que afuera normalmente nos ofrecen algunas becas muy pocas pero de resto hay que ir a estudiar una maestría para el profesor de inglés la maestría normalmente le vale a usted 12 mil 15 mil 18 mil 20 mil dólares o libras en mi caso personal tuve que trabajar y sudarla para pagar mi maestría el estado no me colaboró con la maestría ¿si? entonces vale ese valor vamos a hacer un doctorado en nuestra área ¿cuánto nos vale? 30 mil 40 mil 50 mil dólares o libras ustedes pueden verlo en las páginas web si vemos exámenes de IELTS TOEFL y todos los exámenes que nos piden ahora incluyendo nuestras pruebas a ver ahí tenemos inglés ¿y cuánto nos vale cada examen a nosotros? 500 mil 600 mil 800 mil pesos y más si se quiere para un examen de esto si una contabilidad se lleva en un país extranjero como Inglaterra Estados Unidos Australia o cualquiera de habla inglesa que es el inglés que enseñamos acá ellos hacen muy fácil la cuenta de cuánto están recibiendo fácilmente sacan la cuenta de cuántos millones están recibiendo su país en materiales didácticos en libros importados al país en exámenes estandarizados que los traemos de allá es muy fácil para ellos sacar eso las cuentas mi pregunta es nosotros ¿cuánto estamos el país generando o nos está generando este bilingüismo? y ahora si analizamos la efectividad el impacto del bilingüismo en Colombia pues ahí tenemos un artículo pues quizás no es muy cierto o quizás sí lo es donde dicen que Colombia se raja en bilingüismo en el inglés en el país y desde el año 48 hemos venido con un sistema de implementación de diferentes proyectos y está ninguno de ellos ha funcionado como debería funcionar y ahora cada universidad debemos implementar cursos de inglés para los estudiantes que alcanzan P1 y para los licenciados C1 entonces dentro del alineamiento dentro de las nuevas políticas se encuentra este tema a profundidad y con qué presupuesto vamos a contar tanto las universidades centrales llamémoslas de esa forma y las universidades como la de nosotros que está en la periferia ¿quién tendrá mayores recursos para eso? ¿de dónde saldrán los recursos? ¿los países extranjeros nos están contribuyendo recursos para esto? son preguntas podemos leerlo en alguna teoría en algunos escritos que hay pero necesitamos unas cuentas claras en esa parte porque para la universidad de la Amazonía es muy difícil implementar todo un bilingüismo cuando no están los recursos ahí para esto esa es la intervención muchas gracias profesor bueno yo me quiero sumar a la la congratulación de todos los que han hablado frente a la importancia de la investigación indudablemente es una investigación de alta pertinencia en esto que nos competa a nosotros la formación de maestro yo soy el actual decano de la facultad de educación de la universidad de Córdoba nosotros nos sometimos al proceso de de acreditación de una manera maratónica eso nos causó a nosotros infinidades de problemas e incluso de salud de algunos de nuestros compañeros docentes y quiero pensar que los resultados de esta investigación deben ser el insumo principal para la política en la formación de maestros de este país porque nosotros hemos vivido una experiencia y esta última fue la experiencia más dolorosa la política de la formación de maestros no son pensadas diseñadas o sugeridas por los que venimos de la escuela por los que estamos en la escuela por los que hacemos la escuela son pensadas diseñadas y elaboradas por la gente que no están que no están en la escuela de tal manera que no obedecen al sentir nuestro y aquí pienso que si esta investigación se convierte en un insumo para trazar las políticas resuelve las políticas de la formación de maestros resuelve el último enunciado que está en la investigación y la disminución de la desigualdad de la calidad no hay otra forma además la política sobre la formación de maestros los modelos evaluativos y los modelos de acreditación deben ser diferenciales en este país en este país nosotros acudimos a una agotamos una categoría fuerte en la formación de nuestros maestros nosotros agotamos la categoría del multiculturalismo para formar maestros es diferente formar un maestro en la costa caribe que formar un maestro en los llanos o aquí en el interior del país en el centro del país en el eje cafetero en el trángulo del centro del país por muchas razones que son obvias y todos las comprendemos entonces entonces las políticas para formar maestros deben ser diferenciadas y deben estar contempladas en estos resultados de la investigación de otra parte yo quiero señalar con respeto sugerir lo siguiente y para esta sugerencia yo me apoyo en una afirmación que hacía la profesora que comenzaba la exposición de la investigación ella aludía al uso del discurso a los sentidos del discurso y yo vi en la primera parte de los resultados dos categorías fuertes que tienen unas implicaciones de lo político también interesante hablaba de recursos de capital humano y hablaba de la categoría tercer mundo es bien que lo utilicen los que trazan las políticas neoliberales que la investigación las asume al final las critica al final pero parece ser da la impresión que al comienzo en el discurso se utilizan estas dos categorías como elemento de la investigación y eso sería interesante que lo revisen digo yo lo sugiero de manera muy modesta porque con el discurso también se hacen se hacen y se venden sentidos y desde esta investigación se pueden vender muchos sentidos gracias muchas gracias por su intervención lamentablemente el juego es corto entonces vamos a cerrar la parte de la discurso voy a permitirme hacer una una síntesis de no sin antes agradecer el reconocimiento que se está dando a esta investigación que creo que es muy importante ese hecho de reconocer lo que somos reconocer lo que hacemos y como un proyecto de estos puede tener inscripción en los lineamientos las intervenciones podemos resumir que están dirigidas dos grandes sentidos uno que está ocurriendo en el momento actual en el proceso de programas que sabemos que la misma actividad tiene bastantes efectos y otro que tiene que ver más con aspectos estructurales simplemente va a ser una lectura de los principales aspectos que en algunas ocasiones hacen referencia estructural y en otras en el momento actual hay una coincidencia en la intervención de ustedes en las regiones en tanto a la crítica del placer igualitario de la evaluación de un punto de dificultad demasiado grande de la calidad otro elemento que en varias intervenciones que ve con el papel de la universidad pública y el papel de la comunidad de académicos en la toma de decisiones importantes como los procesos de publicidad en el capto de las literaturas y también se anotó en el caso de las normales que es pues un llamado a ese diálogo pero durante el diálogo es una toma la participación nuestra en la toma de decisiones como universidades estatales se critica el poco acompañamiento a los procesos de acreditación es reiterativo el componente del estatus la dificultad del problema que hay del poco reconocimiento del campo de la educación de las facultades de educación que tienen que ver con ese estatus del campo de conocimiento es muy reiterativo el componente del desconocimiento de las realidades de las regiones y hay varias coincidencias llamado a que la importancia que tiene de que seamos nosotros los que reflexionemos lo que significa la calidad en la formación de los licenciados algo muy digamos que de lo estructural se avizora la parte económica como algo estructural los problemas de los que son problemas comunes la segunda lengua la internacionalización esa dualidad que de punto se ve ahí entre el querer establecer criterios igualitarios pero a la vez reconocer diversidades en este caso culturales surge como una necesidad la evaluación del sistema en varios de ustedes incluso el profesor de Tolima evaluar por ejemplo sea usted al CNA dentro de la situación actual pues esa incertidumbre está en el limbo todo lo que implica el riesgo que se está viendo si se pierde la acreditación del programa sobre todo en las regiones que va a pasar con la educación en esas regiones también se anotaba las dificultades que hay en el sistema de información y el rol el perfil el papel de los pares académicos entre otras y cierro con una que anotaba la profesora a propósito de la desigualdad la profesora planteaba esa dualidad esa tensión entre la desigualdad en medio del reconocimiento de la diversidad y creo que porque yo lo entendí y tanto que estoy equivocado es como un llamado frente precisamente a lo que estamos abordando nosotros el título del proyecto está referenciado a las brechas de calidad nosotros nos hemos ido posicionando más en el sentido de la desigualdad y la profesora respondiendo en la intervención entonces creo que es un excelente abreboca para comenzar a abordar el alineamiento dado que es un principio uno de los principios que tenemos para los alineamientos entonces doy paso a la siguiente fase muchas de las planteamientos que ustedes nos han presentado hemos intentado recogerlos en los alineamientos sin embargo lo que está escrito hasta el momento sabemos también que es insuficiente para todo aquello que hemos ido discutiendo y elaborando en el marco de este trabajo ya se imaginarán el esfuerzo que implica articular tantos frentes de elaboración que que implica digamos en el escenario de una propuesta condensarlos y articularlos reconociendo que en el escenario de los foros y de las visitas a los programas pues también están presentes tensiones y planteamientos que no necesariamente nosotros compartimos en ese sentido muchos de los asuntos que se plantean en una dirección nosotros en el marco de las estrategias queremos pensarlos en escenarios de debate porque creemos que en esos escenarios es donde todos nos vamos a enriquecer y en ese sentido una vez más valoramos este espacio de trabajo con ustedes el documento que ustedes van a recibir en un momento es muy corto como les decíamos y tiene esta macroestructura yo me voy a permitir hacer la síntesis de la introducción y de el sentido de la calidad que ya vimos en sus intervenciones las múltiples preguntas que hay formulamos un conjunto de principios orientadores que van a ser súper importantes para considerarlos en el marco de las tres ejes que hemos estructurado y del conjunto de estrategias que le van a dar forma al desarrollo de esos tres ejes con otra vez la precisión de que aspiramos a que lo que viene a continuación sea la oportunidad para seguir enriqueciendo estos documentos grosso modo lo que nosotros señalamos en la introducción es que el documento parte del el documento parte justamente de las construcciones que no están acá en esta escritura por la extensión de los documentos pero que serán objeto de síntesis en la elaboración final y en ese sentido no es un documento que se construye desde el deber ser desde la idealización desde la abstracción sino de una mirada analítica reflexiva y crítica de todo este panorama que hemos estado presentando en la jornada de hoy eso supone que nosotros hacemos lectura de estas tendencias y tratamos de comprender en clave propositiva qué líneas de trabajo qué estrategias qué iniciativas posibilitarían transformar este estado de problemas que hemos estado construyendo e identificando entonces la introducción es simplemente mostrar los desarrollos que la investigación ha producido en sus distintos niveles de análisis y de documentación el segundo eje o más bien el primer eje de trabajo en el documento lo hemos llamado el sentido de la calidad de la educación justamente porque a lo largo del análisis que hemos hecho mirando los documentos de política y mirando por supuesto toda esta lógica de los procesos de aseguramiento de la calidad pues es inevitable reconocer unas orientaciones y unas racionalidades señalamos en el documento que se han ido instalando en relación con la calidad de la educación aquí antes de mencionar los planteamientos propositivos yo quisiera hacer un reconocimiento de las tensiones que nosotros digamos hemos ido analizando y debatiendo internamente en el grupo y que en últimas están a la base de lo que configura todos los procesos de evaluación de la calidad por un lado una tensión que ustedes ya nos presentaban en clave de pregunta entre igualdad y equidad que nosotros lo vamos ahora a convertir en un principio y que llevó a que nosotros retitularamos los lineamientos nosotros ya dijimos no queremos ratificar la idea de brechas de calidad sino de identificar las desigualdades que se han configurado en el campo particular de los programas de formación de maestros y en ese sentido por supuesto que entendemos una distinción muy importante entre estas dos nociones equidad ligada al proyecto neoliberal una equidad que privilegia la valoración del interés particular a diferencia de lo que significaría la igualdad que resalta y privilegia y potencia el interés general que da lugar también a una idea de educación como bien común en el cual ya vimos que el discurso de la política oficial también ha capturado esa noción pero lo importante es en qué dirección nosotros formulamos esa concepción de bien común entendemos por supuesto que en ese sentido en el marco de unos lineamientos no le estamos apostando a la visión de la equidad que potencia la meritocracia o privilegia la competitividad por eso cuando nosotros les hemos presentado a ustedes la apuesta de este proyecto también hemos dicho que lo que nos inspira es una convicción por fortalecer la solidaridad y la construcción colectiva por supuesto que implica también reconocer nuestras problemáticas y nuestras debilidades también está presente la tensión entre autonomía y supervisión y control estatal la distinción y la tensión entre un mejorar por cuenta propia o lograr la excelencia reconociendo el papel fuerte que debe tener el Estado Si hay un aspecto clave sobre el cual todos tenemos que trabajar es en fortalecer el Estado porque en esta lógica de este neoliberalismo la idea del papel que ocupa el Estado es de estar a la distancia responsabilizándonos y poniéndonos a resolver los problemas debatan ustedes sus debilidades auto-evalúense auto-regúlense y miren además cómo resuelven esas debilidades entonces nosotros queremos en ese sentido decirle al Estado no nos interesa su alejamiento nos interesa que esté aquí al lado de los programas de educación construyendo agendas en las que se privilegie el interés colectivo el interés común y en ese sentido por supuesto aquí están los líderes ustedes esta comunidad será el actor principal que puede potenciar ese lugar para el Estado y por supuesto toda esta problematización que ustedes han resaltado también ahorita entre la evaluación interna y la evaluación externa compartimos y eso lo vamos a señalar de múltiples maneras en el valor que tienen los procesos de auto-evaluación de hecho muchos autores hacen la distinción entre aseguramiento de la calidad y evaluación de la calidad o auto-evaluación de la calidad lo que efectivamente promueve calidad son los procesos de auto-evaluación no los procesos de aseguramiento de la calidad en esa dirección en el planteamiento de calidad que nosotros estamos ahorita explicitando hicimos incluso el esfuerzo de retomar planteamientos del CNA en su etapa inicial porque digamos que el CNA también ha tenido variaciones discursivas pero el CNA no ha renunciado a unos principios y a una concepción de en torno a lo que significa el proceso del sistema de aseguramiento de la calidad ya ahorita les menciono esos enunciados que nosotros estamos retomando en esta perspectiva de la calidad entonces grosso modo en la primera parte de este análisis decimos que reconocemos dos grandes orientaciones dos racionalidades que existen siendo una de ellas hegemónica agenciada por las políticas oficiales nacionales e internacionales y desde las cuales se disputan concepciones de la educación la educación superior que se pueden sintetizar en relación con sus finalidades y sus efectos por un lado tenemos esta racionalidad que busca maximizar la rentabilidad económica y social de las inversiones en capital humano dado que este se ha asociado a desarrollo y crecimiento económico en esa concepción calidad de la educación está ligada a conceptos como eficiencia productividad costo-beneficio rentabilidad adecuación a los requerimientos de la empresa y del mundo del trabajo y sus traducciones en expresiones cuantitativas en términos de la evaluación de la calidad esta tendencia a su vez se traduce en los criterios que pretenden ser objetivos neutros y universales valorando más los aspectos mensurables que derivan en la generación de indicadores y rankings nosotros tenemos fuertemente afianzado por supuesto este tipo de perspectiva la calidad de la educación queda así asociada a desempeños y rendimientos estudiantiles capacitación para el trabajo disminución de costos y ampliación de la matrícula aquí por supuesto conectamos esta racionalidad con esta incesante búsqueda de comprender la causalidad entre factores que hacen posible crecimiento económico y la competitividad desde la intervención sobre la educación sus agentes y sus instituciones y para el caso de lo que nos ocupa la formación de los docentes o lo que se llama en la política la calidad docente lo que se busca es ubicar la afectación de la calidad docente como el factor aquel factor sobre el cual es posible intervenir y que en esa medida resulta estratégico entonces los estudios de digamos basados en esta teoría del capital humano identifican una multiplicidad de variables que tienen efecto sobre el producto interno bruto sobre el crecimiento económico y se supone que una de las variables centrales que es dable intervenir es justamente lo que se denomina la calidad de docentes nosotros señalamos entonces aquí que este tipo de racionalidad ha conducido a una distitución del sentido de la universidad y retomando los planteamientos de Carlos Augusto Hernández en su trabajo de universidad y excelencia señalamos que resulta peligroso para la universidad asumir que las demandas y caracterizaciones provenientes del campo de la producción y del intercambio de bienes y servicios se constituyan en el territorio de reconocimiento social de la universidad y en la referencia para juzgar sobre sus realizaciones dentro y fuera de la institución en ese sentido entendemos que no solamente es inconveniente sino también peligroso que nos instalemos y nos acomodemos en este tipo de racionalidad la otra bueno toda esta racionalidad algunos autores la han llamado la racionalidad empresarial la otra racionalidad se basa en el reconocimiento del papel de la educación en el fortalecimiento de las potencialidades nacionales que también implican proyectos individuales y colectivos y por ende en el resaltar la educación como un bien público al cual todos tienen derecho en tanto proceso que contribuye a la disminución de las desigualdades a potenciar los procesos de redistribución reconocimiento y participación que se expresan en principios de justicia social no voy a profundizar en estos planteamientos que ya ahorita la profesora Sandra nos los va a plantear en clave de principios de estos lineamientos señalamos en ese sentido que si bien valoramos la necesidad de reconocer las diferencias eso no implica renunciar a la permanente reflexión sobre la universidad sobre sus logros que nos permita también replantear el modo como hemos venido cumpliendo nuestra función y realizando un proyecto en el cual nos reconocemos eso que supone por supuesto entender la calidad en ese carácter multidimensional y complejo que parte del reconocimiento de las realidades sociales de las instituciones de educación superior de los sistemas educativos las dimensiones cualitativas que se subvaloran o menos valoran en estos procesos de acreditación el papel que ocupa la educación en la consolidación de fines mucho más amplios como la democracia la construcción de ciudadanía y la construcción de país lo cual implica una valoración de las diferencias sociales culturales políticas que históricamente se han configurado en cada contexto en ese sentido impulsar y potenciar y dar cuenta de la calidad de una institución educativa programa o de las realizaciones individuales o colectivas señalamos se relaciona con la naturaleza del compromiso académico y formativo que cumple la universidad y con la máxima realización posible de esa naturaleza en ese sentido nosotros sí valoramos los enunciados por lo menos en términos de deseabilidad que formula el CNA porque en la manera como ellos presentan en cada alineamiento de política la idea de calidad optaron por justamente esa concepción entender y asumir la calidad desde la naturaleza de la universidad en este sentido también compartimos con Carlos E. Justo Hernández que pensar la calidad implica cita textura no sólo la existencia actual de la universidad sino el proyecto que hereda y que reformula permanentemente en sus relaciones con un contexto social que debe comprender y que debe contribuir a orientar se trata entonces de pensar un ideal de universidad heredado y cambiante pero bastante definido en sus líneas generales por supuesto en su línea de pensamiento se va a resaltar como características centrales de esta universidad y de este proyecto de universidad históricamente construido todo lo que significa la construcción de comunidad académica el papel que ocupa la tradición escrita en el desarrollo de ese proyecto intelectual y lo que implica en ese sentido que nosotros no renunciemos a fortalecer esa tradición escrita que igualmente reconozcamos el papel de la universidad en la reorientación de la acción la riqueza que la universidad pone al servicio de la transformación misma de la sociedad y en los siguientes planteamientos entonces justamente contemplamos la manera como el Consejo Nacional de Acreditación ha resaltado como principios centrales de los procesos de aseguramiento de la calidad la autonomía y la autorregulación que a veces nosotros mismos traicionamos cuando nos volvemos tan obedientes con la lógica de factores características e indicadores y no pensamos incluso modelos propios de autovaluación nosotros mismos fortalecemos esta lógica y en ese sentido creo que nosotros también tenemos un papel muy importante en la transformación de este tipo de racionalidad el CNA también señala que la legitimidad del sistema nacional de acreditación está ligado a los propósitos de la comunidad académica y de sus interacciones con la sociedad no simplemente a responder a unos estándares externos preestablecidos y ellos también resaltan que el proceso mismo de acreditación en el país no surgió en el marco de la inspección y la vigilancia del Estado sino en la perspectiva de fomento reconocimiento y mejoramiento continuo de la calidad nosotros debemos reclamar que ese carácter de fomento de reconocimiento y de mejoramiento efectivamente se haga posible a través de las políticas y eso me parece que es un asunto que hay que instalar en estas agendas que esperamos construir particularmente con el Ministerio de Educación dice el mismo CNA la principal y más efectiva inversión realizada en el contexto de la acreditación no es propiamente la implantación del modelo mismo y de sus procesos evaluativos sino la inversión en la aplicación de planes de mejoramiento institucional y de programas que han diseñado las instituciones como requisito para su entrada en el sistema o como resultado de la autoevaluación y los informes de los pares académicos este modelo de naturaleza mixta que no lo hemos aprovechado suficientemente está construido precisamente con componentes estatales y con la perspectiva de las propias universidades eso implica trabajar en la articulación entre referentes universales y referentes específicos definidos por el horizonte y el proyecto de formación de cada institución y en ese sentido también rescatamos el sentido de lo que implicaría un referente universal que implica reconocer la relación interdependiente que históricamente ha potenciado este vínculo entre universidad y sociedad que digamos leído en una clave mucho más amplia implica entender la universidad como conciencia elaborada conciencia académica conciencia científica y crítica de la sociedad ese se impone no abandonar ese lugar ese es nuestro lugar históricamente construido y que implica renovarlo permanentemente por tanto pensar la sociedad se traduce en entender su doble carácter realidad configurada históricamente y de proyecto posible en el marco de tensiones y contradicciones inevitables y tal vez deseables decimos nosotros bueno este sería como el marco global que enunciamos y que seguiremos desarrollando con enunciados cada vez más específicos a propósito de las inquietudes y reflexiones que ustedes nos ofrezcan vienen los principios bueno antes de presentar los principios y las estrategias que hemos construido en el equipo de investigación me gustaría precisar lo siguiente el proyecto que nosotros presentamos en noviembre del 2015 que fue la fecha en que empezamos con esta tarea tenía dos referentes conceptuales desde donde nosotros anunciamos tanto al ministerio como a conciencias que iban a ser los referentes desde los cuales íbamos a construir estos lineamientos uno de estos referentes tiene que ver con la justicia social desde la perspectiva de Nancy Fraser y el otro tiene que ver con la construcción de los sujetos colectivos los sujetos sociales desde la perspectiva de Hugo Semel en la perspectiva de Fraser la justicia social está anclada a tres principios básicos la participación en condiciones de paridad el reconocimiento de las diversidades y las particularidades y la distribución y redistribución de los recursos y en la perspectiva de Hugo Semelman la construcción de los sujetos sociales está anclado a dos realidades complementarias una tiene que ver con la identificación de lo que él llama una necesidad que no es una carencia sino la lectura socio histórica de las realidades concretas de las comunidades y las perspectivas de futuro de esas comunidades cuáles son cómo trazan el porvenir esas comunidades y en el anclaje de esos dos lugares la experiencia social de esos sujetos sociales entonces esos son los referentes desde los cuales nosotros no solamente presentamos el proyecto sino que además construimos unos referentes de política a partir del ejercicio investigativo que se realizó como ustedes vieron en el balance que hacemos hoy de los resultados hicimos una lectura en múltiples niveles de lo que ha pasado con la política educativa durante los años 90 durante este siglo para mostrar cuáles son las constantes en relación con esa política educativa y cómo se ha diseñado ya en el contexto nacional la configuración pues de un Estado neoliberal que efectivamente ha restado su responsabilidad social y ha incrementado digamos las formas de regulación en función de unas lógicas que fundamentalmente están asociadas al mercado por eso nuestro primer principio en estos lineamientos constituyen un cambio de enfoque en relación con el Estado y este primer principio lo hemos denominado del Estado evaluador al Estado garante de derechos en el marco de la educación superior y en particular en lo que tiene que ver con los procesos de acreditación y de calidad los organismos estatales ya sean los que se crearon en el marco de la ley 30 los que se crearon en el marco de la ley general de educación los decretos reglamentarios de estas dos leyes y los organismos que fueron surgiendo en el camino se han dedicado a hacer inspección vigilancia control evaluación y todos estos insumos de información para que las instituciones consideren que es de su resorte y de su responsabilidad permanente estar mejorando en esos indicadores entonces hoy tenemos naturalizado que si no estamos acreditados es culpa nuestra y no de las condiciones en las que nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de acreditación entonces por eso hemos pensado que es muy importante pensar en esa transición incluso es posible que muchos de los que estén acá hayan sido pares evaluadores de programas y es posible que con razones de pronto poco justificadas en los programas y muy justificadas en las condiciones institucionales hayan negado acreditaciones de programas y si uno hace ese ejercicio crítico autocrítico pues va a encontrar que efectivamente le ha hecho cuerpo a esta política entonces por eso ese primer principio considera la educación superior como un bien público y común que debe ser sustentado por el Estado y garantizado en todos sus niveles bajo todas sus formas y para todos los sectores sociales reducir el papel del Estado a formular marcos de acción a supervisar e informar y consolidar indicadores que establezcan comparaciones y formas de competitividad entre los actores y agentes de la educación superior le destituye su potencialidad como Estado garante de derechos y minimiza las posibilidades de transformación de la educación en la ampliación de sus compromisos con el mejoramiento de las condiciones de vida personales y colectivas entonces este es un principio fundamental para nosotros en la configuración de estos lineamientos el otro principio tiene que ver con la regulación de la profesión docente que como ustedes lo saben después de la ley 30 han venido ocurriendo distintos niveles de regulación de nuestra profesión no solamente en lo que tiene que ver con la formación inicial sino también luego en la formación continuada y luego en la formación posgrada incluso en los ejercicios de evaluación del trabajo docente en ejercicio también se ven unos excesivos niveles de regulación e intervención a este principio lo hemos llamado de la regulación e intervención de la profesión docente a su reconocimiento y valoración social nos enfrentamos frente a los temas de calidad a normatividades que son excesivamente que intervienen excesivamente sobre la formación docente lo vimos nosotros recientemente con el decreto y la resolución que nos ha tocado ustedes lo han dicho correr a alcanzar unos estándares de una norma que no surge de nuestras comunidades sino que surge rápidamente en el marco de un plan de desarrollo nacional pero también nos viene pasando desde hace años y es muy probable que nuestro papel político haya sido poco activo en ese escenario el decreto 1278 es una muestra de eso y que exista la posibilidad de que profesionales en otros campos del saber puedan ejercer la docencia pues ha tenido implicaciones de múltiplo impacto y eso lo hemos visto también y nos lo expresaron en los foros regionales entonces por eso este es un segundo principio fundamental de estos lineamientos que queremos presentar la sociedad colombiana está llamada redimensionar la valoración social de la profesión docente lo cual implica intervenir los factores culturales y socioeconómicos que han generado y mantenido condiciones de desigualdad de los procesos de formación de maestros y de la profesión docente con respecto a otros campos profesionales y a formas de intervención asociadas principalmente a la evaluación esto consideramos que es uno de los principios fundamentales porque no lo alcanzamos a presentar en esta socialización que hicimos pero en el balance que hicimos por ejemplo de prensa si se encuentran varias declaraciones públicas por ejemplo de administradores de distintas instancias del estado que hacen que se mantenga la idea de que la evaluación de las profesiones ligadas a la educación siempre arrojan resultados menos favorables que las profesiones de otros campos y eso se ha convertido como en una se repite y se repite en los medios hasta que eso se condiciona a una verdad entonces si nos parece que ese es un segundo principio que es fundamental el tercero que a propósito de la pregunta de nuestra decana de la UNAD y es el tema de la equidad y la igualdad este principio busca que transitemos de los criterios de equidad ustedes vieron aquí el análisis que hicimos de los planes de desarrollo de los planes sectoriales ese balance que se hace desde el gobierno de Pastrana los dos gobiernos de Uribe los dos gobiernos de Santos parece que estuvieran asociados a principios de justicia social porque hablan todo el tiempo de equidad pero la equidad está asociada fundamentalmente al mérito y al éxito no está asociado a las condiciones de igualdad que si deberían ser las que se garanticen para que efectivamente esas distintas propuestas en el marco de la diversidad si surgen la igualdad es un principio que expresa el reconocimiento de la educación como bien común donde el interés general prima sobre la particularidad del mérito y la búsqueda del éxito individual concepción que se ha privilegiado en las políticas educativas que promueven la equidad que se fundamenta en intereses individuales basados en el lúpulo la estrategia de ser pilo paga de maestro pilo paga todas estas estrategias efectivamente están basadas en esa lógica entonces lo que nosotros consideramos es que se tiene que revertir esa lógica para funcionar en una perspectiva distinta para el caso que nos ocupa un cambio un cambio en este paradigma implica comprender que las brechas en la calidad provienen de condiciones de desigualdad en la distribución de los recursos en las formas de reconocimiento de la experiencia y en las modalidades de participación efectiva de quienes lideran los procesos de formación de maestros y en la reorientación de las acciones de las licenciaturas en el marco de sus propias condiciones de posibilidad volviendo a la perspectiva de Semmelman diríamos que nosotros como programas académicos somos comunidades y como programas académicos tenemos expectativas de futuro construidas en el marco de nuestras realidades socioculturales e históricas y eso es lo que se tendría que reconocer en el marco de unos lineamientos de calidad de la política educativa en relación con las licenciaturas nuestro siguiente principio tiene que ver con la participación y pues claro después de la constitución del 91 se crearon muchos mecanismos se supone para el acceso a la justicia de muchos sectores de la población se hizo una declaración de un país multietnico pluricultural pero las condiciones efectivas de la participación efectivamente son reducidas porque se ha usado la participación para validar políticas ya creadas en otros escenarios entonces por eso consideramos que aquí lo fundamental es transitar de la consulta y validación a la participación amplia y activa el principio de política de la paridad de la participación implica que todos podamos participar de manera activa en la formulación evaluación y reforma de los programas de formación de profesores en el país implica la superación de los obstáculos institucionales que nos han impedido esa participación recordemos que la reforma a la ley 30 en el 2011 cuando se intentó convertir en reforma y se logró se retiraba del congreso la movilización amplia que hizo el movimiento estudiantil y profesoral permitió que se redireccionara esa política y una de las cosas que planteaba el ministerio de educación en su momento es que había sido una reforma consensuada con las comunidades y que lo que pasaba era que las comunidades no habían leído la reforma y por eso estaban en contra de la reforma recuerden que eso fue digamos una de las banderas que movilizó en el 2011 el movimiento profesorario estudiantil universitario entonces por eso este otro principio es tan importante la participación y las condiciones efectivas de las comunidades en la decisión de sus propias políticas el siguiente tiene que ver con la manera como hemos entendido la evaluación porque la evaluación se ha convertido en un conjunto de requisitos que nosotros cumplimos y no en una manera de leernos en los programas en los proyectos que tenemos en función del mejoramiento de esos propios programas entonces por eso hemos titulado este principio de la pragmática de la evaluación al reconocimiento de la experiencia de los programas de formación de maestros en la formulación de proyectos colectivos aquí lo que consideramos fundamental es que la construcción de nuevos referentes para el diseño de un nuevo sistema que surja digamos de estos ejercicios de investigación nos permita que se hagan visibles nuestros proyectos colectivos regionales locales no en el marco de estándares nacionales sino en el marco de las necesidades específicas de nuestros contextos y el último lo hemos denominado de la competitividad a la solidaridad considero que este es un principio fundamental y que también merece un poco de reflexión autocrítica sobre lo que nos ha pasado a quienes hacemos parte del sector educativo yo les voy a contar una infidencia de la investigación nosotros somos profesores de distintas facultades y de distintos grupos de investigación y una de las primeras dificultades que tuvimos fue trabajar juntos y eso nos pasa en todos los escenarios en donde intentamos trabajar juntos y eso pasa porque el principio de acción pues no es un principio solidario al iniciar los procesos entonces si nos parece que la transformación de esa lógica da unos resultados innegablemente satisfactorios para las comunidades eso que hoy nos ha pasado lo que hemos logrado presentar como equipo de trabajo hoy es precisamente una muestra de lo que sería el trabajo en equipo y el trabajo en solidaridad por eso pensamos que hay que pasar de la competitividad a la solidaridad articular esfuerzos para fortalecer la educación superior en el país implica establecer relaciones de solidaridad que permitan que las universidades y programas con mayores desarrollos apalanquen las universidades que presenten dificultades en la identificación de sus potencialidades en sus propios procesos de transformación este referente ético de acción obliga a transformar la mirada sobre las alianzas que ya no rentarán para los indicadores individuales de cada universidad sino que permitirán que mejore todo el sistema de educación superior en este caso en relación con la formación y la profesión docente no tenemos que hacer alianzas para que eso se vuelva una característica y un factor en el sistema de aseguramiento de la calidad tenemos que hacer alianzas en función de los proyectos colectivos que nosotros logremos construir y ese es un cambio de mirada muy importante esos son nuestros principios ahora miremos las estrategias que derivan de esos principios como ustedes las van a leer porque les vamos a pasar ahora el documento no me voy a detener en cada una de ellas pero si les voy a decir más o menos cuál es el sentido que hemos pensado en relación con esas estrategias pensamos tres tipos de estrategias que son redimensionar el sistema de aseguramiento de la calidad el segundo potenciar la formación inicial de educadores y el tercero disminuir las desigualdades en la calidad que enfrentan los programas de licenciatura para el primer eje que es redimensionar el sistema de aseguramiento de la calidad hemos pensado que investigaciones de esta naturaleza pueden contribuir analizar y evaluar de manera permanente el sistema nosotros tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad que ha sufrido pocas evaluaciones sobre su propia condición como sistema muchos de los documentos que nosotros encontramos estaban asociados como informes de gestión o mapas estadísticos en relación con lo que ha pasado con el sistema en el marco de sus propias condiciones y las propias características y los factores y cómo entienden ellos la calidad pero realmente son muy escasos los estudios incluso derivados de los mismos académicos del CNA que hacen una crítica fuerte a lo que ha sido el propio sistema consideramos que en el marco de esa de esa estrategia es posible reformular los referentes desde los cuales hemos entendido la calidad diseñar sistemas de estímulos para los programas que logren la acreditación en función de que esos estímulos apalanquen otros programas que estén en procesos similares promover estrategias de trabajo colaborativo y alianzas diseñar fondos de apoyo de los entes regionales y locales configurar un observatorio académico pedagógico que nos permita hacer seguimiento a lo que vamos haciendo a nivel educativo en las regiones configurar una mesa intersectorial que puede tener nivel nacional y regional para poder establecer los criterios desde los cuales se valide la investigación la asociación de facultades de artes por ejemplo hizo un trabajo muy importante en el marco de la medición de grupos y estableció un criterio de lo que implicaba la medición de la investigación de lo que sería la producción del campo de saber en creación nosotros aunque hemos estado asociados mucho tiempo como educadores por ejemplo no hemos logrado esa incidencia incluso en conciencia el programa de estudios científicos en educación desapareció y entonces es como un llamado también de atención a que podamos organizarnos en función de ese propósito el segundo eje que es potenciar la formación inicial de educadores lo que busca fundamentalmente es la articulación de los distintos niveles de formación y que en esa articulación la decisión de lo que se articule y en el marco de qué procesos y para incentivar qué saberes sea nuestra es decir que tenga la participación de los agentes y actores de la educación establecer las posibilidades que tiene la articulación entre investigación y formación generar procesos de apoyo y estímulo a la renovación curricular de los programas resulta que por ejemplo acreditación tiene todo un factor que se llama procesos académicos y en el análisis que se hizo de las resoluciones efectivamente existe una poca cualificación de lo que implican los programas en relación con su proceso académico incluso en pocas ocasiones quedan en los planes de mejoramiento porque los otros indicadores que quedan más fuertes son aquellos que están incluso asociados con los recursos potenciar de manera más clara la relación entre universidad y escuela de tal manera que sea desde allí que se posicione el saber pedagógico en los proyectos en los proyectos de innovación y los proyectos de investigación configurar alianzas y convenios con las entidades de los entes territoriales las universidades y las escuelas normales que nos sirvan de escenario para los debates académicos desde donde puedan surgir las políticas que se tracen de aquí en adelante en perspectivas de mediano y largo plazo ampliar la perspectiva pedagógica que se asumen los programas para reconocer la multidimensionalidad en los procesos de formación asignar recursos presupuestales territoriales y nacionales para mejorar las condiciones de funcionamiento de los programas lograr alianzas entre las universidades para desarrollar investigaciones interinstitucionales lo que vamos a hacer en Sue de Bogotá creo que es un paso interesante mañana se firma el convenio Sue de Bogotá para que en el marco de ese convenio logremos hacer una convocatoria conjunta que se va a lanzar este año logramos reunir entre las 5 universidades en Bogotá mil millones para hacer 10 investigaciones estratégicas en los temas de paz y posconflicto y somos las 5 universidades públicas de Bogotá y podemos incentivar alianzas en ese sentido crear y desarrollar espacios de discusión para formular políticas de formación y hacer seguimiento a sus desarrollos y el tercer eje la tercera estrategia tiene que ver con la disminución de las desigualdades aquí hacemos una como precisión conceptual de cómo se ha entendido el tema de las brechas el ministerio no solamente el ministerio de educación el ministerio de las TIC otros ministerios han empleado el concepto de brecha para pensarse los temas de los temas sociales o los temas de la política social y entonces se nos habla de brecha en la calidad de la educación superior y en este caso en la calidad de las licenciaturas pero resulta que la brecha remite a una fractura a una inestabilidad a una separación como si la calidad fuera un concepto homogéneo hacia el cual todos tuviéramos que propender y que la brecha se pudiera cerrar fundamentalmente por la acción nuestra entonces consideramos que lo que ha pasado con el sistema durante estos más de 20 años de funcionamiento es que se han incentivado una serie de desigualdades que están amparadas en las siguientes situaciones asimetría en las condiciones laborales y académicas de los formadores de formadores baja valoración y reconocimiento social de la profesión docente y de los programas de licenciatura ahora en el almuerzo algunos colegas por ejemplo comentaban como los profesores que ingresan de planta algunas licenciaturas durante el proceso de trabajo dentro de la universidad terminan vinculados a otros programas que no son las licenciaturas y terminan abandonando las licenciaturas por otros campos de saber ausencia de recursos destinados a la cualificación de la formación de los educadores desde estudios e investigaciones acerca de la profesión docente no se promueven alianzas interinstitucionales e intersectoriales apoyadas por el MEN con ciencias y el CNA que apalanquen la calidad de las licenciaturas todo lo contrario sus estrategias siempre van por caminos distintos y todos entonces tenemos que correr a esas distintas dinámicas los mecanismos de autoevaluación y evaluación externa no identifican potencialidades y problemáticas en los procesos de formación docente desde los cuales las licenciaturas puedan analizar sus propios procesos académicos los resultados de los procesos de evaluación externa y reconocimiento de la acreditación de programas no han conducido al mejoramiento presupuestal de las instituciones de educación superior pública y entonces es un contrasentido que todos los pares recomiendan que se contrate más planta profesoral que queden las resoluciones que el mismo MEN certifica y que después el mismo MEN no amplíe la planta profesoral de las universidades las diversas exigencias del MEN y del CNA no han conducido al incremento de recursos de inversión para los procesos de autoevaluación a partir del robustecimiento de los equipos de autoevaluación tanto en formación como en número aunque las exigencias del modelo se vienen incrementando y complejizando esas son las desigualdades que nosotros hemos encontrado que son efectivas y que vienen de estas condiciones de aplicación del modelo y ante esas desigualdades entonces pues nosotros proponemos una estrategia unas estrategias que nos permitan construir alianzas en función tanto de superar esas dificultades que hemos encontrado porque a veces trabajamos muy en solitario y también que nos permita ser un interlocutor más potente frente al ministerio por ejemplo en el tema del financiamiento que es fundamental para el desarrollo de las actividades de los programas en el reconocimiento de las particularidades regionales de los contextos y de los objetivos propios de la formación de los programas entonces aquí vamos a encontrar también un conjunto de nueve de nueve estrategias que hemos pensado pueden apuntalar el trabajo que podemos desarrollar y que nos permitiría concretar estos lineamientos esa es la base de la cual queremos partir y con la cual queremos realizar el trabajo que viene que es hacer un intercambio con ustedes ya muy puntual en relación con este documento en el marco de unas mesas de trabajo donde podamos intercambiar ya posiciones mucho más claras concretas de diálogo y de debate sobre esto que estamos presentando nos interesa muchísimo que el diálogo con ustedes sea muy abierto y que podamos llegar digamos que este documento se constituya en una base fundamental de política que es digamos el objetivo fundamental de esta investigación que realizamos entonces pues vamos a pasar entonces a esa fase de intercambio metodológicamente vamos a conformar unos grupos no sé si Edgar quiere para que conforme y creo que vamos a hacer una pausa de ti entonces de la siguiente manera este es el guión de trabajo la idea es que vamos a conformar varios cinco grupos de trabajo y cada grupo se ocupará de una estrategia entonces cada grupo va a contar alrededor la configuración del grupo será un moderador y un relator nosotros vamos a entregarles a cada grupo un formato de relatoría para que allí consignen los principales puntos de acuerdo de desacuerdo y aportes tiene una duración de ocho minutos en cada de ochenta minutos cada en cada equipo estará acompañado por por lo menos por lo menos un integrante de cada del equipo de investigación y de antemano necesitamos autorización para grabar porque sus aportes son muy importantes el moderador pues tiene el rol de regular las intervenciones y también el tiempo porque no hay mucho tiempo entonces la idea es que aproximadamente diez minutos por cada una de las preguntas cada grupo va a discutir preguntas comunes en los grupos va a haber preguntas comunes y preguntas específicas vamos a mirar con las preguntas comunes las preguntas comunes están referenciadas a los principios que fundamentan los alineamientos entonces preguntamos acerca de la pertinencia de la visión de calidad la que nosotros estamos defendiendo la que estamos alimentando si todos estamos de acuerdo si no estamos de acuerdo si se recomiendan incluir otras formulaciones sobre la calidad pues necesitamos desarrollar otra pregunta común la segunda tiene que ver si la pregunta si consideran pertinentes los principios que orientan la propuesta de alineamientos que corresponde a apartados que expresaron anteriormente las personas las colegas y frente a esos principios pues cuál es su perspectiva su posición si hay alternativas o qué discusión se le da al respecto y la tercera pregunta tiene que ver en relación con la estructura de los tres ejes de estrategias si creen que son los tres ejes pueden recoger esas tres perspectivas para concretar las políticas en estrategias además de las tres preguntas que son las que van a compartir todos los grupos hay preguntas específicas de cada grupo por ejemplo el grupo 1 únicamente va a ahondar su análisis en el eje 1 que corresponde a redimensionar el sistema de aceleramiento de la calidad entonces frente a ese eje preguntamos si consideran que son pertinentes las estrategias que nosotros planteamos para el eje que en caso de considerar necesario reformular o eliminar alguna de esas estrategias que nos aporten alternativas y si formularían otras estrategias que correspondan al eje que le correspondió a cada grupo y por último cuál consideran que es el papel de las diferentes instituciones y actores en el desarrollo de las estrategias particulares del grupo entonces proponemos configurar que los cinco grupos no sean de enumerando creo enumerando de unas cinco entonces de una vez para que nos vayamos identificando profesora cinco seguimos El preescolar, primaria y secundaria, en esa articulación, porque yo pienso que también nos evalúan mucho en torno a que lo que nosotros estamos trabajando, lo que recibimos y transformamos en el proceso de cualificación teórica y práctica, cuando llegan estos jóvenes a esas realidades siguen la misma rutina de todo el tiempo y no se ven los resultados ni cual ni cuantitativa de esos unidos sociales que nosotros dejamos. Entonces yo pienso que esa articulación debe estar mirada acá, a la ciudad de México, a los que están trabajando ustedes, pues que nos integremos, que hayan alianzas estratégicas, que los que estamos más fuertes se puedan ir con los más débiles, se haya acompañamiento, pero estamos mirando internamente, pero también nos evalúan en esa articulación. Producto que estamos sacando nosotros, ¿cómo asumen luego esas realidades en esa transformación de esos niños que llegan a sus manos hasta que terminan en once grado? Es una interrogación que siempre he tenido. En los seres misionales que nosotros trabajamos a niveles de educación superior y en muchos otros aspectos, en el mismo ser, en el mismo saber hacer, en situaciones propias de lo que más nos une a nosotros, es tallar seres humanos para una sociedad. Y eso lo quiero. Por eso, en la segunda estrategia que planteamos, que está la formación de profesores, planteamos la articulación de todo el sistema como una de las estrategias que tendríamos que atender si estamos pensando la calidad de las licenciaturas en el marco de estos principios que hoy presentamos. Y otro es la articulación universidad-escuela, que tiene que ser potente en relación con los ejercicios de investigación e innovación en la orientación que tú propones. Y el otro son los escenarios de discusión de los entes locales, regionales, nacionales, con las universidades, las escuelas normales, las instituciones formadoras de docentes, que lo tenemos allí dentro de las estrategias. Nosotros esperaríamos que, si esto lo logramos articular colectivamente, un futuro ejercicio que hagamos también incida en la educación básica y media, con un esfuerzo que hagamos todos como colectivo, los agentes educativos de este conjunto de iniciativas. La investigación que nosotros hicimos se reduce a la educación superior, o más bien, se inscribe en la educación superior y en el marco de las licenciaturas, pero sí, digamos, una lectura de largo aliento de esta propuesta podría ser la configuración de nuevos grupos de investigación y unir nuevas voluntades en función de una propuesta que logre también trabajar en esa iniciativa. Yo se lo digo por experiencia. En el programa de pedagogía infantil, que ahora se va a llamar con la nueva denominación Educación Infantil, desde hace más o menos década y media hemos asumido un proceso de formación investigativa, así lo hemos llamado, de tal manera que el estudiante de formación, semestre a semestre tenga la posibilidad de ver los diferentes escenarios en los cuales se forma el infante. El objetivo es que haya teoría y práctica, que de la teoría pueda ver la práctica y de la práctica vaya la teoría y de esa manera construir conocimiento frente a lo que es la concepción de infancia en el sistema educativo colombiano, donde les toca. Y al hacer una evaluación de tercer semestre, que ellas ven una práctica que se llama escenarios, luego van a maternal, luego van a preescolar, luego a primerito y segundo y así hasta quinto de primaria, porque se toma la infancia hasta los 12 años. Ellos se van, las niñas que se forman, o los jóvenes que se forman, se van con una actitud un poquito más crítica frente a lo que están viviendo, pero después terminan haciendo lo mismo de todo, la misma rutina de todos los demás docentes. Entonces, en el ejercicio, por ejemplo, de la licenciatura en lengua, castellana y comunicación, lo mínimo que debe saltar a la vista como un referente fuerte, es que nuestros licenciados enseñen a leer y a escribir muy bien a nuestros estudiantes. Mínimo. Mínimo. Y así sucesivamente, el licenciado en matemática, pensamiento matemático que aflore en esos niños desde temprana edad. Y sin embargo, eso no se está haciendo en ciencia natural y educación ambiental ni más tela que cortar. Entonces, les dejo la inquietud. Sí, mira, yo quiero hacer esta precisión que me suscita tu intervención. Nosotros no le estamos apostando, es exclusiva ni fundamentalmente, a mejorar y cualificar el sistema de aseguramiento de la calidad. Ese probablemente sea el propósito del Ministerio de Educación y de Conciencias con el cual contrataron esta investigación. Mejorar el sistema y buscar que los actores de ese sistema se responsabilicen de disminuir brechas de calidad. Esa hubiese sido una ruta, no es la nuestra, porque nos paramos en otra concepción de la calidad. Por eso, inclusive, los ejes no es gratuito la formulación del eje. Hablamos de redimensionar y es, le damos el justo lugar a los procesos de aseguramiento de la calidad. Porque entendemos que el Estado ya se comprometió con esa lógica, con esa racionalidad, que nosotros quisiéramos que fuese más simple. Si nos van a pedir dar cuenta de la calidad desde un lugar tan reducido, reduzcamos también tanta tarea a propósito de los criterios con los cuales finalmente deciden la acreditación de un programa. Entonces, con esa investigación quisiéramos decirle al Ministerio, oiga Ministerio, no nos ponga a trabajar excesivamente en ese volumen de documentación de un programa. Centrémonos en los aspectos principales que para ustedes son relevantes y déjenos a nosotros, desde nuestra visión de calidad, generar debates que cualifiquen efectivamente nuestros programas. Porque esa racionalidad, por más que la cualifiquemos, nunca nos va a conducir a los aspectos claves sobre los cuales que tenemos que discutir, como los que tú planteas, en los que sí la autoevaluación nos va a fortalecer. Y en ese sentido, nosotros tampoco peleamos con la autoevaluación ni con lo que ha generado, porque las mismas comunidades nos lo han dicho. Y aquí en la Universidad Pedagógica creo que también en general lo compartimos. Cuando podemos hacer autoevaluación con autonomía, sin pensar en que nos tenemos que maquillar para que venga un parada, nosotros simular cosas que estamos nosotros mismos forzando, porque nuestra autocrítica nos muestra que por ahí tampoco es esa lectura crítica nuestra. Entonces, queremos tener escenarios fuertes de autoevaluación para mejorar desde una racionalidad distinta. Y entonces, sí, redimensionemos el sistema en ese ponerlo en su justo lugar. Pero lo que sí necesitamos es condiciones para potenciar lo que hacemos como programas de licenciatura. Y en ese sentido es que decimos, necesitamos a un Estado fuerte que nos dé condiciones. A medida que nos dé condiciones, exíjanos más. ¡Buenísimo! Siga elevando, pero porque nos está dando mucho más en todos los sentidos. Ese es el juego en que queremos instalar esta idea de los lineamientos. Porque creemos que por esa vía, sí, vamos a crear esa aspiración y realizar esa aspiración de excelencia. Ni siquiera de calidad. ¡Excelencia! Nuestro proyecto, la naturaleza de nuestro proyecto universitario puede siempre ser mucho mejor, pero con arreglo a otra racionalidad. No a esta, este reduccionismo y esta pragmática que nos ha empobrecido y que no nos cualifica realmente en todo lo que nosotros aspiramos. En ese sentido es que están pensados esos tres ideas. Y el último está ligado a esa idea de estructural de brechas en las que nosotros estamos diciéndole al Estado a bueno, si la idea es que algunos indicadores se tienen que mejorar, entonces creen las condiciones apropiadas y creen también los escenarios para compartir experiencias. Hay muchos planteamientos de propuestas que van en esa dirección. Crear escenarios para debatir, para dialogar, para reconocer lo que hemos logrado, enriquecernos con las autocríticas y las críticas de los pares, con la idea de fortalecernos, pero no para responderle a un sistema de aseguramiento, sino de fortalecer un proyecto educativo, que es nuestra apuesta fundamental como programas formadores de maestros. Entonces, en ese sentido es también redimensionar el lugar en el que se instala el discurso de las brechas. Entonces, la idea es que ustedes también nos contribuyan, no necesariamente con acciones específicas, por eso hablamos de estrategias. Si ustedes quieren desarrollar algunas de estas estrategias, también bienvenidos los aportes, pero pensemos en lógica de estrategias en las que uno puede articular. Seguramente, incluso en la versión final nuestra, nosotros reduzcamos, porque es que cuando uno vuelve un listado interminable de acciones, no está pensando en los aspectos estructurales. Entonces, alrededor de una estrategia, uno puede integrar múltiples acciones específicas, sin perder de vista la apuesta que tiene para desarrollar esa estrategia. Por eso los principios también se vuelven un asunto clave. Porque atraviesan, el principio tiene que atravesar la estrategia. Ahí hay una finalidad que estamos movilizando a través de los principios.